La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. Muy buenas noches queridos amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida un viernes más a una nueva edición de la escóbula de la brújula, una edición en la que vamos a recorrer un mundo místico y mágico, incluso a veces aterrador, donde desde tiempos remotos los seres humanos invocan a los poderes de la naturaleza y de los espíritus como parte de su cultura y tradición animista. Desde el corazón del África Negra hasta las Antillas y al Caribe más oscuro intentaremos conocer la religión vudú y abarcaremos sus rituales más temidos, entre ellos el fenómeno zombie. Para ello contaremos con el especialista Juanjo Revenga como invitado, pero habrá mucho más. Vamos con el sumario. Para empezar entraremos en el taller del pintor para analizar la estética zombie a través de la visión artística de pintores, fotógrafos e incluso del magistral diseño de los maquilladores dentro del mundo audiovisual. Con el zurrón del caminante haremos un viaje especial en el que conoceremos el fenómeno de los saludadores del siglo de oro. En el laboratorio del imaginante nuestro colaborador Fernando López del Oso nos trae otro curioso fenómeno de la naturaleza, el de las hormigas zombies. Más tarde en el Filandón indagaremos en profundidad en el culto estático de la religión vudú, en su realidad social y en sus prácticas mágicas y daremos fin al programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica. Antes de entrar en materia os recuerdo como siempre la dirección de nuestra página web laescóbula.com y ya sabéis que también podéis seguirnos en las redes sociales. En Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7 y en Facebook nuestro grupo oficial laescóbula de la brújula. Dicho esto ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora para viajar entre África y América, entre el mundo de los vivos y el de los muertos, donde los espíritus vudús, los loas, campan a sus anchas. Así que comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula en Radio 4G. ¿Qué sabe de la zombificación? ¿Cómo dice? Zombificación. El proceso de convertir un hombre en un zombi y los muertos vivientes. Solo lo que he visto por televisión. Este es el certificado de defunción de Christoph Duran. Y este el informe médico. Al señor Duran no se le apreciaba el pulso, ni latidos cardíacos, ni respiraba, ni mostraba dilatación de la pupila, ni impulsos cerebrales, ni respondía al dolor. Y fue enterrado. Lo metieron en un ataúd y lo enterraron. La fecha del certificado de defunción es de hace siete años. Esta fotografía se la tomaron hace una semana en una clínica de Puerto Príncipe, Haití. ¿Este hombre es Christoph Duran? El mismo. Y lleno de vida. Tal vez tenía un hermano gemelo. No. Un error del hospital. El mismo nombre, distinta persona. No. No. La hicimos verificar por la doctora Duchamp. La misma que nos envió las fotografías. Si no le gusta la palabra zombi, puede usted elegir otra. Pero el hecho es que alguien le hizo volver de la tumba. Y yo quiero saber cómo lo hicieron. El culto vudú que se practica en Haití constituye el culto que se practica en Haití. Constituye un fenómeno sociológico-religioso que propicia la práctica de la magia en sus más profundas y ancestrales raíces. Por ello, cualquier practicante del vudú admite la existencia de los muertos vivientes o zombis, relacionándolos con ciertas prácticas de índole sobrenatural que son conocidas y realizadas exclusivamente por hechiceros del primitivo rito. Según esta creencia, el zombi es un muerto vuelto a la vida por un hechicero, con la exclusiva finalidad de convertirle en esclavo. El zombi, en consecuencia, es un ser que no piensa, que no razona, ni tiene la menor iniciativa. Es simplemente un autómata provisto de vida vegetativa, del que están ausentes todas las sensaciones de la vida cerebral. La existencia de los zombis haitianos parece universalmente reconocida, aunque siempre haya estado rodeada de un constante hermetismo, hasta cierto punto sospechoso, tanto por parte de las autoridades civiles como religiosas del país haitiano, que nunca han contribuido a que los secretos de esta práctica vieran la luz. Durante las últimas décadas, antropólogos y etnólogos se han preocupado por resaltar los interesantes aspectos religiosos y culturales del vudú. Sin embargo, no se puede obviar que muchas de sus prácticas tienen un carácter netamente mágico, e incluso, en ocasiones, hasta oscuro. Porque en la práctica del vudú no todo es espiritualidad, mediumnidad, sanaciones, invocaciones a los buenos espíritus, ofrendas, cantos y danzas. Como veremos a lo largo del programa, también existen los bokor, hechiceros malignos muy temidos por practicar la magia negra, y expertos en la preparación de venenos, sustancias alucinógenas, filtros, maleficios, conjuros y hechizos. Esta noche, en la escóbula de la brújula y junto a nuestro invitado, descubriremos la cara y la cruz del culto vudú. La escóbula de la brújula La escóbula de la brújula Muy buenas noches, don Jesús Callejo Dígame, mi amo Perdón, buenas noches Espera, que todavía no he empezado, que todavía no Este polvo Es lo que tiene El polvo del estudio Y el del polen, como estábamos la semana pasada, ¿no? Que a primavera, por Dios Bueno, hemos estado escuchando esa introducción sacada de una película, ¿no? De la serpiente y el arco iris Una película que, al principio, pues pintaba muy bien, ¿no? Pero bueno, a medida que va pasando la película, se va trastornando Ya es un clásico La de Wes Craven Exactamente Y la verdad es que sí, es verdad Que puso un poco los puntos sobre las ideas de distintos aspectos ignorados de las películas zombie Hasta ese momento conocíamos todas las de George Romero Y eran unos auténticos descerebrados los zombies que aparecían Y luego, gracias a esta película, ¿no? Que está basada en una obra de un antropólogo Pues nos dimos cuenta de que, bueno, que hay formas, ¿no? De acceder al estado zombie No es por nacimiento No naces, sino que te haces Yo creo que los zombies es un tema recurrente Fascinante De hecho, en los últimos 20 años Yo creo que hay tres figuras Que copan un poco los miedos colectivos Que es, por una parte, el hombre lobo El vampiro y los zombies, ¿no? Y últimamente más los zombies Porque parece que ya tanto los vampiros Salvo que estén buen horro Y los hombres lobo, salvo que tengan mucho pelo Pues parece que se van agotando un poco Bueno, lo que pasa es que dan más juego Al menos para las películas, ¿no? No, sobre todo para aquello de que son más guapos Y tal, ¿no? Me refiero a los vampiros, ¿no? Los zombies es difícil verle la belleza Sí, guapos, guapos no son Pero tienen algún tipo de poder, de atracción Que, oye, al final siempre se salen con la suya, ¿no? Lo único es aquellos que corren más de la cuenta Donde prácticamente no te puedes escapar Pero fíjate los videojuegos Las series de televisión Las películas Y lo que nos queda, ¿no? Hasta se habla de todo un apocalipsis zombie En poco tiempo, bueno Sí, bueno, bueno Muy buenas noches, don Carlos Canales Buenas noches Como soy el único de todos Que se está preparando desde hace tiempo Por una guerra zombie Como bien Jesús y yo bien decimos Y está aquí Juanjo Cuando esto se acabe Vamos a quedar muy pocos Bueno, de hecho Otro de los temas Por los que el tema zombie Está en vigor Es por aquel informe famoso De cuando los zombies ataquen Promulgado y pedido Por el ejército canadiense Etcétera, etcétera Que eso ha traído mucha cola Claro, luego hablaremos de eso Porque digamos que es una tergiversación De una noticia real Pero que está sacada de contextos Es que muchas cosas Si tú las mueves del lugar natural Sorprenden bastante Como eso lo comentaremos probablemente Luego en el filandón Lo del mito o no mito De la leyenda urbana De la supuesta guerra zombie Como planeamiento de juego de guerra De wargame Que luego que sí que es verdad Pero que tiene otro contexto distinto Lo hablamos luego No, no, ojo Y hay modelos matemáticos Y todo Claro, eso lo hablamos luego No, yo reconozco que Sin embargo En contra de Bueno, relacionado con lo que Estabais diciendo Desde la publicación del libro De Brooks Guerra Mundial Z Y toda la saga Que han continuado No solamente escritores Americanos como es Sino incluso españoles Algunos con gran éxito Y sobre todo Gracias a la televisión A Walking Net La verdad es que reconozco Que los zombies ahora mismo Están francamente de moda Yo estaba en Florida Y además creo que Bueno, luego hablaremos Porque como está aquí precisamente Juan José Revenga Cuando el famoso caso De la droga Que, bueno Supuestamente genera Una situación muy parecida A la de los zombies Puesto que Inhibe el hipotálamo Y genera una necesidad absoluta De comer al mismo tiempo Que te le da la temperatura Y pierdes completamente el control Que recibió un nombre muy curioso Debido al aspecto que tenía Bueno, también lo hablaremos luego Que es lo que se llama Las drogas sintéticas Capaces de zombificar a una persona Porque de lo que vamos a hablar hoy Me imagino Serán principalmente Los ritos más naturales Y más conocidos Si tenemos para charrar De todas maneras De todas maneras Y en la sección En el laboratorio del imaginante También ya entraremos Más a saco en el tema Vale, vale Muy buenas noches Maese Cuesta Pues aquí estoy Bueno Un poquitín zombificado Todavía Bueno, yo Según en qué época del año La respuesta de la Semana Santa Aunque ya ha pasado Hace un tiempo Pero tú sigues No, no Yo según en qué época del año Siempre lo he dicho El llegar al trabajo Y encontrarme con mis compañeros Recién salidos del catre Es ver a un desfilidad Aparecidos No significa exactamente Que estén muertos Pero aparecidos Y que están Entonces con su aspecto físico Y su movimiento Así, digamos Catalíptico De alguna manera Pues podrían parecer Pasar por zombis Pero no Simplemente es que están En estado De recién despiertos De lunes No obstante Habida la necedad Que se ve en ciertos comportamientos De madrugada O de la mañana Pues cualquiera podría pensar Que la gente está Bajo el influjo De alguna droga Que anula su voluntad Para convertirlo En auténticos merluzos Por lo tanto El fenómeno zombis No es algo tan extraño No es algo tan extraño Pero nada Tiene que ver Con la película de Romero Precisamente Hay una anécdota Que es que Hace unos Una serie de años Un amigo mío Jorge de Juan Participó en una película Que hizo Jorge Grau Que se llamaba No despertéis a los muertos Porque ha sido una cosa muy rara Que trabajaba Joaquín Hinojosa Y yo le acompañé A las filmaciones Que iban de muertos vivientes Y estas cosas y tal Y te maquillaron Mira No les hizo falta Yo no No participé a veces En ninguna historia Pero sí vi el proceso y tal Y me pareció Absolutamente Estúpido Y despreciable ¿Qué vamos a hacer? Aparte de eso ¿Qué te parece la película? La película era mala Pero mala Hasta el aburrimiento Serie Z De ahí viene lo de la guerra mundial Era tan mala Tan mala Que creo que le darían el premio ¿Qué premios estos son? A las películas más malas ¿Cómo se llaman esos premios? Los Limón No No, no Se llaman de otra manera Los Anti No, los Anti No, los Anti Sí, es algo así Son unos premios Que se dan a las películas Absolutamente despreciables Bueno Y ahora para presentar al invitado de nuestra noche Vamos primero con una música Bueno, yo he dicho una música Un corte más que una música Porque este corte está grabado en vivo y en directo por nuestro invitado El es Juanjo Revenga Muy buenas noches Bienvenido a la Escóbula de la Brújula Hola, buenas noches Y encantado de estar con vosotros Bueno, Juanjo Has organizado Has organizado pues Numerosas expediciones Eres autor de documentales y producciones cinematográficas Has producido y dirigido series documentales para televisión española Como Amazonía Mágica África Mágica Magia en las Antillas Camerún Misterio y Tradición América Mítica Aventura al Este de Java O Indonesia Mítica Creo que Y me dejo alguna por ahí en el tintero Pero además eres autor de tres libros Que yo sepa así Centrados en esta materia Mundos Ocultos Otro Amanecer Zombie Publicado por Almuzar Adiciones Y el último En busca de las ciudades pérdidas Pero bueno Tú empezaste curiosamente siendo corresponsal de prensa y televisión Allá en 1989 o por ahí, ¿no? 80 y pocos O sea, ¿cómo fue ese cambio de empezar siendo corresponsal A incidir en los aspectos más misteriosos y desconocidos De estos lugares a donde viajabas? Pues lo principal es que se trabajaba en lugares perdidos En lugares donde todavía no se viajaba, no se volaba Era muy difícil llegar Y claro, en esos sitios ya no hablamos de tercer mundo Hablamos de cuarto, quinto mundo, lo que allí existe Existen culturas que hace miles de años están funcionando Y si funcionan hace miles de años algo tiene que haber Alguna verdad tiene que existir El vudú, el vudú la gente se ríe del vudú Pero el vudú es una religión Y no es que sea una religión Es la religión más antigua del mundo Estaríamos hablando unos 7.000 años Largos, unos 7.000 años largos Contra los 2.000 del cristianismo O los 1.500 de los musulmanes Y 7.000 años Si algo no es verdad O hay algo de verdad No se está engañando a la gente Hombre, hoy ya a lo largo del programa Pues nos irás contando anécdotas Pero yo sé que en estos viajes Pues en más de una ocasión Y de dos y de tres Pues tu vida ha estado sumamente en peligro Vamos, como que dice que ya tenías una pierna más allá Son viajes muy complicados O sea, para llegar a esos lugares No hay seguridad ninguna Tú piensa que estamos hablando de lugares Que son paradisiacos ¿Y por qué no va nadie? Pues no va nadie Primero por los mosquitos Que nos salen en las fotos Y te comen vivo Los mosquitos, las pulgas Y lo segundo Los bandidos, los ladrones Y todo lo que existe Fuera del mundo civilizado que conocemos Pero si quieres llegar a algo Y conocer algo O ver algo que fuera de lo normal Tienes que arriesgarlo Tú, Juanjo Te has jugado la vida Como corresponsal de Guerra Casedo En fin, te has metido en mil aventuras Muchas de ellas desventuras Has participado en rituales Has estado, como decía David A punto de morir Incluso, a veces has estado casi Enfrente de un pelotón de fusilamiento Es decir Uno de los requisitos fundamentales Es tener miedo o no tener miedo Tú que te has metido Ya digo, en muchos de estos rituales En concreto también los del vudú ¿Has sentido miedo ahí? Totalmente El miedo siempre hay que tenerle Porque es lo que te mantiene vivo El cementerio ya lo hemos visto Lleno de héroes Hay que tener miedo Y gracias a eso Pues llegar a los sitios Pero para eso tienes que superarlo Tener miedo y superarlo ¿Pero es de los lugares Que más miedos has tenido Dentro de las peripecias Que has pasado en tu vida? Hombre, ha habido muchas cosas Cuando te enfrentas a lo desconocido Como por ejemplo el vudú El Iboa La Iboa Una ceremonia de Iboa En África Occidental Fue algo impresionante Los hombres serpiente Arrastrándose Ahí te ponías a grabar Con las baterías nuevas Te decían No pases de aquí Tú pasabas Claro, por supuesto Donde te había dicho el señor Que no pasaras Pasabas tú a filmar Y la batería se acababa Se vaciaba automáticamente Bueno, está mal la batería Ponías otra batería Volvías a entrar Otra vez se vaciaba Algo se estaba moviendo En esos sitios Que tú no podías ver Y en lo que desde luego Sí creo O por lo menos No sé si estaré equivocado Pero lo que mueve Todas estas cosas Son las energías Pero las energías Son positivas Y negativas Ahora con lo que nos enfrentemos Lo que nos toque ¿Tú crees que la maldad existe? Totalmente Si existe la bondad Existe la maldad Si existe el blanco Existe el negro Eso siempre existe En las contraposiciones Y sobre eso último ¿Tú crees que la maldad Es necesaria? Igual que la bondad Es el equilibrio Si no tuviéramos equilibrio No podríamos estar viviendo A ver No es cuestión de hacer filosofía Pero es que aquí hablamos De bondad y de maldad Desde el punto de vista humano Pero desde el punto de vista De estas energías naturales No hay maldad ni bondad Simplemente son contrapuestos necesarios No solamente los hombres Somos los que les damos Un componente moral Interesado Sobre todo el componente interesado Porque por ejemplo ¿Quién vive mejor En cualquier poblado remoto? El que más maneja Ya no te voy a decir Que tenga más dinero El que tenga más vacas El que tenga más casas Más mujeres Pues los brujos Los brujos Los hechiceros Son los que más manejan Y más tienen Además un trabajo heredado De padres a hijos No solo en las tribus perdidas También los brujos De otro tipo de Digamos De prácticas O de O de desarrollos sociales También son los que mejor viven Sí Cuando llegamos a los altos niveles Son los altos niveles De brujería De cocción Claro Lógicamente No estamos hablando No estamos hablando De ningún arcipreste de pueblo Juanjo Cuando se habla De la religión vudú Por supuesto Del tema zombi Siempre se atribuye La gente Conoce más La parte haitiana Incluso Si me apuras La parte Incluso de las Antillas ¿No? De todo lo que es La zona Esa parte del Caribe Pero La fuente El origen Está en En África Y está ahí No es una zona Que tú conoces muy bien Porque has viajado Y has tenido ahí Esas experiencias Buscando esas raíces De la religión vudú En lo que es La república de Benin Lo que antes era Dajomei Exactamente En Benin empieza todo Empieza en las culturas Fon, Yoruba Que eran los brujos Más poderosos de África Pero claro Allí es la zona Donde más esclavos Se capturaban Los capturaban Los Tuaregs Que eran los cazadores De esclavos Para los barcos esclavistas Se llevaban Fon, Yoruba Que eran los brujos Más poderosos de África Y los Mandinga Que eran los hombres Más fuertes Todo eso Lo exportaban al Caribe Porque eran los esclavos Más fuertes Más listos Y los que mejor llegaban Y aguantaban la travesía Pero estaban exportando Una cultura Una religión A la que unieron otra cosa Pues todas las religiones Que había allí El catolicismo Y lo más importante El odio al hombre blanco De todas maneras Si es cierto Que en los barcos negreros Que llevaron Para allá Alrededor de 1600 Ya empezaron a llevar A negros A lo que es Al mar del Caribe A la isla de Haití Pero no solo eran Los hombres blancos Sino los culpables Eran incluso Los propios reyes De la cultura negra O sea De los países de allí Que eran los que cambiaban Con los dueños De los barcos negros Con esas empresas Que cambiaban negros A través de armas O de otro tipo de cosas Con lo cual No solo era el hombre blanco El culpable De ese tráfico El hombre blanco Siempre ha tenido Las manos más limpias No era el traficante Limpio de esto Porque o el propio rey Era el que le vendía A sus súditos O súditos de otros pueblos Capturados en guerras O luego teníamos A los tuaregs A los míticos A los tuaregs Los hombres del desierto El honor Esos eran los cazadores Principales de negro Vamos a decir negro Que la gente piensa Políticamente incorrecto Ya estamos a estas alturas Decir negro Pero bueno Morgan Freeman Le preguntaron una vez A usted como afroamericano ¿Qué piensa? Y digo Oiga señorita Que yo he sido siempre negro O sea que Que es la realidad De lo que fue Eso es como cuando Utilizan el chocolate O caoba Mira Mi amigo Engomo Que es guineano Siempre dice Joder Oye estoy negro Y tal Y yo no veo Lo políticamente incorrecto Porque ayer estaba igual También O sea que no fue Hasta hoy ¿En qué se diferencia Tú que has vivido Tú que te has ido A las raíces De la religión vudú ¿En qué se diferencia Ese vudú De la costa De África occidental Al que luego Se exporta Al mar del Caribe? Pues una gran diferencia Hemos estado En el río Mono Subiendo En Benin Subiendo los ríos Llegando hasta el punto Donde llegaron A capturar los primeros esclavos Hemos visto ceremonias de vudú Pero el vudú africano Es mucho más inocente Es mucho más folclórico Cuando llegamos al vudú Del Caribe Ya es mucho más duro Ya les tienes Con sacrificios Ya lo que corre Es la sangre Es muy diferente Mucho más duro Les ves a la gente Por ejemplo En una ceremonia Arrancarle el cuello Un pollo De un bocado Beberse la sangre Y seguir bailando Como si estuvieran en trance Pero lo principal Es que aquí no se toma nada Para estar en trance Les cabalgan los espíritus Sin tomar absolutamente nada Simplemente porque Algo está sobrevolando La ceremonia Pero ahí también existen Digamos Lo que se habla De utilizar la magia A dos manos O sabes Por aquí De la mano izquierda A la mano derecha Ahí también existen Esos brujos Bokor Esos brujos malignos Es una religión El Bokor Dicen no Es el brujo De la religión vudú En el vudú Siempre es malo Todo lo que se hace Es para trabajar el mal Directamente Aunque le dicen No el vudú congo Hay otros tipos de vudú Yo he visto Cientos de ceremonias He visto cientos de trabajos De encargos Que se les hacen Y siempre es para hacer el mal Para conseguirlo Pero otra de las cosas Cuando un brujo Un hechicero Trabaja con el mal En esto En el vudú En cualquier otra religión En cualquier otra forma De trabajo mágico Mueren muy jóvenes Ninguno Te pasa de los 40 años Se lo preguntas Te lo explican Dicen no La manera ¿Por qué pasa esto? Porque toda la porquería Todo el daño que hacemos Lo tragamos nosotros Los primeros O sea La magia Siempre pasa factura Siempre hay que pararlo Claro Tú quieres trabajar el mal Puedes trabajar mañana Te quieres meter en el mal Mañana puedes estar trabajando Para el mal Pero si quieres trabajar Para el bien Tienes que ganarlo El vudú Se basa En eso En el contacto Con los espíritus Que ellos los llaman loas Exacto Les comentan que hay loas positivos Y loas negativos O aquellos que sirven Para hacer un determinado mal Como tú bien dices Pero parece que en otros casos También sirve Para beneficiar a alguien No sé si de forma interesada O no Y uno de los loas Más conocidos Posiblemente sea El varón Samerí Es el que consideran Que es el dueño y señor De los cementerios ¿Tú has notado ¿Tú has notado esa presencia real? ¿Es más realidad? ¿Es más folclore? ¿Es más leyenda Lo que nos llega a nosotros? ¿O realmente allí la gente Se crea a pies juntillas Que los loas Tienen una presencia afectiva En la vida De los haitianos? Totalmente Te puedo Por ejemplo Un ejemplo Una ceremonia En la frontera Ante República Dominicana Y Haití Una chica que vivía En Estados Unidos Su hermano era Bocor Y había llegado Para hacer una ceremonia Porque tenía un jefe Que la acosaba En Nueva York Ella vivía en Nueva York De un jefe que la acosaba Y estaban haciendo una ceremonia Una ceremonia Que fue bestial Más de 50 personas Con machetes Se mordían el labio Y empezaban a sangrar Pisando el fuego La ceremonia fue impresionante Y la chica esta Bueno, vivía en Nueva York Y yo la mandé fotos Por mail Que entonces empezaba El mail a funcionar La mandaba fotos Cómo iba Cómo iban las cosas Me dijo ¿Qué tal te encuentras? Me dijo Perfecta Mi jefe ha muerto Una cosa Que has dicho Muy interesante Sobre el por qué Siempre el vudú Está relacionado con el mal ¿Tú crees que el hecho Y acabas de citar La diferencia entre la frontera Entre la República Dominicana Y Haití Que cuando se sobrevuela Es realmente alucinante Porque la Dominicana Sigue siendo un bosque subtropical Y Haití es un puñetero desierto ¿Tú crees que Esa revolución tan sangrienta Que da lugar Al nacimiento de Haití Y la horrible historia Que tiene Haití En el siglo XIX Ha influido En que realmente Hayan convertido ese país En lo que es En el basurero Pretendente del mundo Totalmente Haití es el país Más pobre del mundo Por una cosa Fue el primer país Que se independizó Y abolió la esclavitud Y el hombre blanco Jamás se lo ha perdonado Esa es la realidad Y en un tratado Que firmaron La libertad Que estaba escrito Sobre un pliego Hecho en piel humana Y con sangre De un general francés Así se escribió La libertad haitiana ¿Tanto daño hizo Papa Duvalier? Bueno Eso fue Papadoc Fue el hombre más terrible Y más temido Yo creo que Te puedo decir Que es más que Torquemada Este señor Fue tremendo Tremendo Trajo un ejército De Bokor De África Los Tonton Los Tonton Makut Los Tonton Los hombres del saco Los hombres del saco Traducido literalmente Los hombres del saco Los Tonton Makuts Pero él se trajo un ejército Para controlar al pueblo Pero un control bajo el miedo Dices Bueno ¿Cómo pueden tener miedo la gente? En el vudú En el vudú Te puedes tenerle miedo Temerle O hacer efecto sobre ti Si crees en él Dices Bueno Pues no creer Está solucionado Pero cuando ves cosas Cuando ves ceremonias Cuando empiezas a ver cosas inexplicables Ya no es que creas Te siembra una duda Y como tengas esa duda Date por fastidio Eso también se puede atribuir Al fenómeno de la zombificación No porque ahí ya nos vamos Hay una parte química De la que hablaremos La más que hablaremos Pero esa misma parte Si ese fenómeno se da en otro lugar En el que no existen esas creencias religiosas No se produce el mismo fenómeno Si no crees Tú puedes estar en Berlín Pero si crees Te pueden hacer el mismo daño Y el poder de esta gente Es que es tremendo Tú ves en Haití Llegar a grandes ejecutivos americanos Para hacer vudú Contra sus compañeros Contra sus jefes Para encargar ceremonias El 90% de las veces Se les cobra un pastizal tremendo Y no sirven para nada Pero amigo Nos queda un 10% que funciona Y eso es mucho Ya Allí en Haití Los brujos A los chamanes Tienen como dos nombres Que yo creo que son como la moneda Una moneda con distintas caras Que es el ungan Y el bocor ¿Qué diferencia habría entre ellos? Ungan y el bocor Al final lo que hacen es trabajar Los dos La religión Trabajan la religión Dicen bueno Uno puede hacer más el bien Y el otro más el mal Si tú quieres conseguir algo Dicen no Es que me va a hacer el bien Porque voy a conseguir algo Sí pero quitándoselo a otro Estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Que dices un ungan Un bocor Puede ser uno maneja una parte Otra maneja la otra parte de la cultura Todo va al mismo fin Juanjo pregunta directa Por el tema que nos toca ¿Existen los zombies? Hombre por supuesto Por supuesto que existen los zombies No son los zombies de George Romero O de Walking Dead Pero los zombies existen Y es el mayor castigo De la religión voodoo Que ya explicaremos Cómo se hace Cómo funciona Y cómo se puede acabar con ello Bueno además Cuando se habla de voodoo Enseguida todo el mundo Y digo Ahora estamos soltando Esas pequeñas perlas De las que luego Ya iremos desarrollando A lo largo del filandón De la tertulia Pero cuando Hay dos palabras O dos fenómenos claves Dentro de lo que es el voodoo Que es los que a la gente Le llama la atención Hemos estado hablando Del tema de los zombies Y luego también El otro es el de los muñequitos Muñequitos Con las agujas Etcétera, etcétera Eso es únicamente De la zona del Caribe O es algo que ya se practicaba En África Es algo que se practicaba En África Pero se perfeccionó En el Caribe Y por ejemplo Yo me he traído Muñecos de Nueva Orleans Que funcionó muchísimo En esa zona también En la zona de algodón Hubo muchísimo voodoo A la africana también Que es diferente Es increíble ver Cómo vivían los esclavos Entonces tenías la mansión Del algodón Luego había unos jardines Maravillosos Y luego donde vivían Los negros Dice esto lo hacen Para apartarse de ellos Para que no les llegue El olor de las cabañas Madre mía Una vez hecha Esta introducción Si os parece Entramos ya directamente Con las secciones Y ya vamos desarrollando Todos los temas Ampliamente Con nuestro invitado Con Juanjo Revenga A lo largo del filantón ¡Suscríbete al canal! 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 La escóbula de la brúcula. El taller del pintor. Muy buenas noches, don Marcos Carrasco. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, compañero? Pues aquí, desde un taller del pintor que huele un poco a muerto hoy. A ver qué vaya. ¿Estáis vivos todos o estáis medio vivos? Pero hay que abrir las ventanas, exactamente. Hay que abrirlas, hay que abrirlas. Cuidadín. Bueno, Marcos, hoy nos traes un tema curioso y tiene una parte ficticia, porque si bien el mundo de los zombies, en esa película, ¿no? Yo anduve con un zombie de allá de 1943. Todavía era la imagen de un zombie normal. La referencia que tenemos hoy en día de los zombies, bueno, pues es absolutamente otra. Con la cara destrozada, con sangre, saliéndoles gusanos de las mejillas o de los ojos. O sea, la estética ha cambiado totalmente y esa es la imagen que tenemos hoy en día del mundo zombie. Efectivamente, David. Esa estética ha sufrido una transformación. Y verás, yo he estado rastreando cuando fue la primera vez que apareció en el cine un zombie y tenemos una película de 1932 que es White Zombie. Y es la primera película en la que aparecen personajes zombies. Está protagonizada por Bela Lugosi y Matt Bellamy. Y ahí tenemos la forma de los zombies como un hombre de raza negra, con movimientos totalmente lentos, con un aspecto siniestro, y con ojos con la mirada perdida, con la que no aparecen absolutamente nada descarnados. Luego la que tú dices, ¿eh, David? Sí, esa es la famosa. Yo anduve con un zombie. Yo anduve con un zombie, que es la de 1943. Y también pues tenemos a ese personaje alto, negro, que sale de la tumba, que viene, que aparece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de toda la historia, desde ese año para la actualidad, pues han sucedido una serie de películas. Bueno, por ejemplo, La noche de los muertos vivientes. En la ciudad también, sí. Sí, sí. Entonces ahí ya se empieza a considerar el, bueno, pues hacer una especie de transformación del zombie para darle mayor vistosidad cineasta, por así decirlo. Y que diera más miedo. Claro, y que diera más miedo, porque, verás, luego vamos a ver por qué esto sucede, porque al final nos metemos todos en la casquería que todos odiamos. Y en todo ese tema de cosas, ¿no? El tema de puesta en escena. Tenemos la película esta de zombie, la zombie 2, de 1979. Antes hubo la zombie 1, dirigida por Lucio Fulci, que es donde ya está totalmente establecida la estética del zombie que conocemos, ¿no? Está descarnado, cadavérico, con partes del esqueleto fuera, movimientos lentos, es decir, y que come, ¿no? Que come carne humana, caníbal, etcétera, ¿no? Hay una serie de películas hasta la actualidad que ya se van repitiendo con ese esquema. Y entonces, pues, quería traer al taller del pintor una joya absolutamente de vídeo musical que todo el mundo conoce, puesto que se hizo hiperfamosísima y que está todavía en las listas, que es la de Thriller de Michael Jackson, que acompaña a lo que es el propio disco con el mismo nombre, que sale en 1982. Es un vídeo de 1983, cuando se ve por primera vez. Pero podríamos decir que, en vez de ser un vídeo musical, es realmente un cortometraje de 14 minutos y que desarrolló una puesta en escena coreográfica y estilística espectacular para la época. Bueno, Marcos, hablando de coreografía, tendrías que ver ahora el estudio cómo está, ¿eh? Con la música que estamos escuchando. Sí, y todos bailando. Todos bailando y moviendo la cabeza de un lado a otro, ¿no? Y arrastrando la pierna. Bueno, a uno ya se le ha caído un brazo, espérate. Póntelo, póntelo, Jesús. ¡Qué bien! Bueno, ya oigo la rosca del tornillo. Mira, ayudado por el productor, el abuelo Quincy John, madre mía, este hombre, lo que ha aportado a la música, pues ayudó a Michael Jackson a escribir este Thriller. Y este es un disco y un vídeo musical, un cortometraje, que ganó ni más ni menos que 8 premios Grammy, ¿no? Yo creo que todas las generaciones, incluso los chavales jóvenes de hoy en día con 8 o 10 años, o sea, conocen lo que es ese vídeo de Michael Jackson y, bueno, y hasta muchos se saben ya, hasta las coreografías todavía. Claro, claro, pero aquí hay una serie de anécdotas en esta, aparte del tratamiento que veremos después cómo maquillar a Michael Jackson, que fue la siguiente. Bueno, pues el presidente de la discográfica, la omnipotente CBS, presionó a la MTV, ya que MTV no pasaba, no emitía vídeos musicales con hombres negros, ¿eh? Esto, estábamos hablando del año 82-83. Jackson era, por entonces, un poquito más oscuro que luego fue, ¿no? Entonces, luego, en fin... Hombre, es que a él le dijeron que lo de los zombies era para negros, los blancos no eran zombies. Claro, claro, tenía que oscurecerse un poco, ¿no? Entonces, la cuestión era que la MTV en realidad accedió ante el magnate de la CBS y entonces fue, vamos, un éxito total, ¿no? Entonces, Jackson, a partir de ese momento, lo que fue es que transformó el vídeo musical en una obra de arte y este fue nombrado el mejor vídeo musical de la historia. Esto es fácil y, además, rápido de decir. Luego, desde entonces, la música Jackson estuvo indisolublemente asociada a sus vídeos y todos recordamos lo que son sus canciones por medio de la imagen, que está muy bien acompañada y, en este caso, pues, la anécdota curiosa que os cuento otra vez es que Jackson, el Michael Jackson, pertenecía a los testigos de Jehová. Entonces, de esta congregación le llamaron para que, al ver el vídeo este, destruyera la canción o el disco entero o, concretamente, esta canción, puesto que denigraba sus creencias, ¿no? Pues, entonces, Jackson se echó para atrás un poco, les dijo que, hombre, que solo era una canción, que nada tenía que ver con sus creencias y, bueno, pues, al final, el cantante tuvo que decir a Quincy Jones que destruyera la canción. O sea, imagínate. Vale, entonces, Quincy Jones dijo, bueno, pues, vale, ya si eso la destruyo, en un momento determinado, cuando no te das cuenta, cosa que no hizo, ¿no? Entonces, pues, poco tiempo después, los testigos de Jehová, al ver que esto no se producía, que no se destruyó la canción y se quitó de la circulación, lo expulsaron del Salón del Rey, ¿no? De lo que yo llamo el Salón del Rey, ¿no? Y la canción y el vídeo tuvo un éxito, pero profunduosos. En fin, Michael Jackson soportó aquí, en el rodaje de este vídeo musical, pues, entre cuatro y cinco horas de maquillaje, pues, sabéis que al principio sale un hombre lobo y luego, posteriormente, un zombi. A ver, mira, fijaros, los pómulos se le fueron resaltados con silicona, luego se pintaron de verde, un verde cadavérico, se le marcaron las enormes oquedades que tiene, ¿no? Se le pintaron mucho los ojos dando un aspecto, pero absolutamente aterrador, ¿no? Entonces, tienen, además, lo que son los propios bailarines que le acompañan, tuvieron mayor transformación todavía que Michael Jackson. Si veis, ahí sí que está totalmente reflejada la estética con esas descarnaciones, el esqueleto que se ve por dentro, etcétera, etcétera. Y sabéis que esto, principalmente, traduce, pues, la sensación de una pareja que va al cine, de una película de terror. Serdidamente es que salen como que no aguantan más porque sufren mucho miedo y las chicas, pues, van caminando por una especie de calle y entonces empieza a... Sí, sí, el vídeo, bueno, está ahí en YouTube y yo creo que todo el mundo lo ha visto o lo puede ver ahí. Sí, en Juan... Una anécdota. Cuando se estrenó esto, se estrenó en el Palacio de la Música, que... Aquí, en España. Así, así estoy yo con un compañero que era este, el actor Jorge de Juan. Y entonces, después de poner el vídeo, hubo un ballet. Exactamente las mismas personas, evidentemente, sin Michael Jackson, sino con un sosías, emularon el mismo ballet. Exactamente. Pero fíjate, Marcos, desde esa estética que además ha marcado también en ese vídeo musical, en ese videoclip de 1982, también, hoy en día, se ha puesto de moda el retocar todo tipo de fotografías para parecerse a zombies. Y eso lo están haciendo, pues, con todo tipo de grandes personalidades. Claro, tú, David, lo has dicho. Bueno, me he traído a esta sección del taller del pintor un enlace que os he dejado de echar en el muro de Facebook y en la página web, que es una empresa que es como una especie de reencuentro o de encuentro de artistas fotógrafos que retocan por Photoshop. Y una de sus secciones es transformar, pues, todos los actores y actrices, pero que lo consiguen de una forma, pero de lo más espectacular. Esta página se llama Word Mill, os pondré el enlace para que lo veáis, y tienen una dedicada a actores. Si pudierais ver a Antonio Banderas, a Cliff Owen, a George Clooney, a Johnny Depp, absolutamente putrefactos con gonzanos por los ojos. Bueno, bueno, y luego... Como estarán dentro de cien años. Hombre, tampoco son tan malos actores, llamarlos putrefactos. Pero huelen mal y todo, ¿eh? Ah, bueno, hombres y mujeres, porque también hay, yo qué sé, Angelina Jolie y otras muchas, tampoco se libran de la quema. O Charlize Theron, si no te lo hagas. Charlize Theron, que es mi diosa, mi musa de la belleza, que yo admiro muchísimo. Bueno, está, pero bueno, con gusanos por la boca, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, yo, como conclusión, esta pasión por los zombies, esa increíble fascinación por este mundo de los zombies, ¿de dónde viene, no? Pues, bueno, del que regresa de la muerte, en realidad, ¿no? Que ya es un total misterio para todos nosotros la muerte, y es un factor común, pues, entre los fantasmas, las apariciones espectrales, los vampiros, los zombies. En fin, yo creo que la humanidad ha querido vencer este miedo, este terror por el personaje que regresa de la muerte, y ha querido integrar ese terror y repulsión ocasionados por, yo qué sé, pues para poder asumirlos y banalizarlos, y como consecuencia, pues, dominarlos. ¿Cómo? Pues familiarizándose con todo este tipo de imágenes macabras. Me parece que esa es la conclusión más acertada que se puede sacar de toda esta pasión por la casquería. Bueno, a ver, tú como pintor, ¿te pondrías a pintar ese tipo de arte oscuro, de zombies, putrefactos, etcétera? A mí me han encargado algunas veces retoques digitales de caras, y he tenido que recurrir al Photoshop. La verdad es que son unos recursos fantásticos. Nadie, nadie podría ver cómo está hecho, porque en realidad tiene una cantidad de trucos, y el 3D también tiene muchísimos trucos. Y luego, en el tema de la pintura, prefiero, ya sabéis, que me inclino más por la belleza, por la estética, que todo esto. Es decir, por el tema del trabajo, sí, pero lo que es arte, arte de galería y de pintura, esto prefiero dejarlo a un lado, entre otras cosas, porque puede hasta crear pesadillas. Pues muchas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros, ya que no podíamos tenerte físicamente, pues al menos a través de la vía telefónica, y te dejamos ahí con Michael Judson. De la que te has librado, de la que te has librado. Buenas noches, compañeros. Venga, buenas noches. La escóbula de la brújula. El zurrón del caminante. Bueno, Maese, ¿dónde nos vamos para conocer ese fenómeno de los saludadores del siglo de oro? A ver, cuéntame. Bueno, pues nos podemos ir a cualquier sitio, porque realmente el saludador ha funcionado prácticamente en el siglo XVI en toda España, a partir de formas anteriores, que vienen desde la Edad Media, y prácticamente todo pueblo, todo lugar en España tuvo su saludador. Lo que quiero contar es un poco por qué, por qué llego al saludador a partir de figuras como el zombi o del hombre medicina o del chamán amazónico. Porque de alguna manera hay algo que les une a ambos, y es una oración. Una oración que en el caso amazónico, en el caso del hombre medicina amazónico, ya hablaremos de ellos, o sea, estas canciones sagradas que se llaman los mariris o que se llaman los ícaros, de alguna manera, y que me pareció que tenían algo que ver, de alguna forma, con el tipo de oración o el tipo de rezo que utilizaron los saludadores durante el siglo XVI. Sin embargo, son dos fenómenos completamente distintos, porque uno es auténtico y el otro fue, en la mayor parte de los casos, una impostación. Estos saludadores del siglo XVI son personajes que aparecen en diversos lugares. En concreto, hay uno que está retratado, vamos, que tiene su origen en la localidad madrileña de Villa del Prado, que este se llama Antonio Pérez, como el famoso secretario de Felipe II, que se dedican a saludar, o sea, a dar la salud, con una característica muy concreta, a dar la salud a aquellos que han contraído la rabia fundamentalmente. ¿Por qué? Porque dicen que son, vamos, son parientes de Santa Catalina, de... En fin, no bueno, no tanto que sean parientes, sino que tenían la rueda Santa Catalina, la rueda Santa Quiteria, en el paladar, ¿no? Que era como una de las señales indiscutibles de que eras un saludador. También si eras el séptimo hijo varón consecutivo, me parece. Sí, bueno, hay muchísimas razones. El séptimo hijo de un séptimo varón constituido, o haber nacido en ciertos días de la luna... Vamos, lo que se llama formación profesional. Efectivamente, yo he rastreado precisamente este tema de esa señal que aparece en la lengua, de la famosa ruedita esta que aparece en las lenguas, lo he estado rastreando, a partir de que una amiga mía un día me enseñó, que ella lo tenía, y dice, mira lo que tengo en la lengua. Y digo, mi amiga... ¿Conoces una gente un poco rara? Mi amiga Gloria me dijo, no, esto es la rueda de Santa Catalina. Y digo, anda, hombre, sí. A ver, define rueda de Santa Catalina. Pues es una marca que aparece en la lengua, que parece efectivamente como una rueda cruzada por una cruz. Vecino lengua. El caso es que a partir de ahí llegué a conocer bien el fenómeno de los saludadores, porque además son unos personajes que generaron toda una literatura y toda una jurisprudencia durante el siglo XVI, porque fueron prohibidos en muchos sitios, pero en otros sitios se les buscaba. Se les buscaba como que eran los que tenían, digamos, la solución a ciertas cosas. Porque hay una cosa muy concreta. Una de las prácticas de los saludadores era coger pelo del perro que había mordido a la persona que tenía la rabia, y entonces freírlo e ingerirlo, hacerselo... Todo es muy científico. Freírle el pelo. Freír el pelo. Sí, los pelos y dárselos al poder al perro. ¿Qué quedaba eso? Bueno, no lo sé. El caso es que, hombre, algún éxito debieron tener en su momento para no ser masacrados, masacrados, porque luego la Inquisición no se metió con ellos, porque dijo que no curaban por virtud del diablo, sino que eran unos embajadores de mucho cuidado, y entonces normalmente se les castigaba simplemente eso, por truanes. Pero no porque tuvieran tratos con el diablo. El fenómeno del saludador es verdad que es un fenómeno muy ibérico. No existe esa especie de curandero fuera de nuestras fronteras. Es verdad que también estaba especializado en la hidrofobia o la rabia, pero también es verdad que curaba con distintos métodos, ¿no? Lo de los pelos del perro de San Roque, no me los conocía de muy bien, pero se conocía un poco por las oraciones, un tipo de ensalmo especial, y también por la saliva. Y por la saliva, efectivamente, que la echaban, por ejemplo, en un bote de agua, y cuando se depositaban en los fondos se hacía beber ese agua a la víctima. Hay uno en concreto, Antonio Zorrilla, que este era de la localidad de Cabanillas del Campo, también aquí en la provincia de Madrid y tal, que este hacía lo que se llamaba la caída de la baba. La caída de la baba del saludador. Por ejemplo, él dejaba caer esa baba sobre un recipiente cuando veía un líquido, y entonces el enfermo tenía que tomar ese asqueroso líquido, de alguna manera, para poder curarse de enfermedades de este estilo. Esto ya se está pareciendo más a los zombis. ¿Cómo es la caída de la baba? Hombre, yo la verdad me da más asco, yo creo, esto ya que los zombis. Sí, más miedo. Esto está degenerando muy mal, ¿eh? Bueno, lo que sí que es cierto es que, como ha dicho bien Carlos, esto es absolutamente ascientífico, pero sí que es verdad que incluso el propio padre Feijó, en el Teatro Crítico Universal, relata la existencia de algunos que era sorprendente que tenían éxito, y que no se sabía muy bien. Y entonces lo atribuyeron al poder de la oración. Por eso, precisamente, es a donde quería yo incidir. El poder de la oración, o el poder de ese ensalmo medianamente cantado, que es de alguna manera semejante al del chamán de otras culturas y de otro tiempo, posiblemente mucho más antiguos, pero que realmente nos ha llegado quizá a través de la New Age, fundamentalmente, si estoy diciendo una tontería, me pegas. No, no, tú fíjate, es verdad, es cierto, Ignacio, porque ha habido contacto entre culturas de diferentes países, que estaban a miles de kilómetros, y hay muchas cosas que son iguales, como por ejemplo eso, los cánticos medicinales, tú te vas a Siberia y un chamán siberiano tiene los mismos cánticos que un chamán del Amazonas. Claro, es que precisamente eso es lo que me llamó la atención. Entonces se me ocurrió preguntar si no dieron, de alguna manera, con algún tipo de tonadilla, o algún tipo de cosa que basada en el poder de la palabra realmente les llevó a tener algunos éxitos, en ese sentido, tal y como lo tiene el hombre de medicina, que es una cosa mucho más seria, porque aquí tendríamos que entrar ahora a analizar el tema del hombre de medicina y de sus cantos, estos ícaros o estos que se hace con el mariri, el mariri que es el espíritu de la planta, y que el propio chamán tiene que elaborarlo en su propio cuerpo, luego expulsarlo, y de alguna manera que es, y que todo se realiza con este tipo de cantos. La verdad es que es verdaderamente curioso, y se me ocurrió pensar que a lo mejor efectivamente estos charlatanes del siglo XVI dieron por casualidad con alguna fórmula que es universal, y que se ha desarrollado en otras culturas de un modo u otro. Yo creo que si hay tres sistemas universales de curación, los tres están basados por una parte en la música, desde el ritmo cadencial en la música, o bien la canción, o bien a través de ciertos instrumentos de percusión, a través también de la imposición de manos, eso es algo universal, y también yo creo que a través de la oración. Es decir, las palabras tienen poder, hay ciertas palabras sagradas, hay ciertos mantras, que la propia palabra en sí te cura, incluso si va acompañada, como decíamos antes, de la saliva, o de un soplido, por ejemplo, o de algún hierbajo, que también se aplica. Pero lo que es la imposición de manos, la música, y el poder de la oración o del rezo, yo creo que es universal a todas las culturas, y lo único que cambia son los procedimientos y los nombres de los chamanes que practican este tipo de rituales. Bueno, decir en concreto que el chaman amazónico utiliza primero una especie de silbido, luego el sonido de, ¿cómo se llama? La sacapa. La sacapa, efectivamente, que es una especie de carraca hecha con hojas, con hojas de ciertas plantas, que supongo que son unas plantas muy concretas, y siempre tiene un deje un poco, o sea, que a la vista de un músico, de alguien que escuche música habitualmente, siempre queda un poco infantil, pero sin embargo tiene mucho poder. Sí, la sacapa es como una lechuga seca, básicamente, y por eso es lo que suena al moverlo, atado para que no se destroce al moverlo, esa es una sacapa. Pero ahí, además, se le añaden silbidos, se le añaden pequeños sonidos culturales y cosas así. Y el tabaco. Y el tabaco también, efectivamente, ciertamente. Yo he querido traer hoy para nosotros, como siempre en la sección del Zurron, traemos un sonidito, un sonidito interesante, que pertenece a un chamán, a un auténtico chamán de la zona, que se llama Ron Sanzinger, que se le llamaríamos el cantante del sol. Joder, parece una pilla alemán. Pues Ron Sanzinger, trabajando con Steve Roach, hicieron un disco impagable que se llama Kiba, en el que ha recogido de alguna manera los sonidos de algunas ceremonias chamánicas, de algunas ceremonias sagradas de la época, y en concreto traemos un Mariri, que vamos a escucharle, porque es así como suenan, aunque es verdad que esto lo ha tratado electrónicamente, porque este chamán, aparte de otras cosas, aparte de ser un hombre de medicina, es ingeniero electrónico. Entonces, hace... Ya no son como antes. Es muy versátil. Como hobby, es ingeniero como hobby. La vida está muy escuchada. Bien, creo que merece la pena escucharlo, y saber que en el idioma que está hablado, vamos a encontrar palabras en español, vamos a encontrar palabras en quechua, vamos a encontrar en todo tipo, que son palabras sagradas. Maririririririririririririri, y maririri yo campi su pobre negro caro bandiñáñá es baile su kiko su kiko su kiko su kiko maririri 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 yo campi su pobre negro caro bandiñáñá es baile su kiko su kiko su kiko su kiko su kiko maririri 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 Muy buenas noches, Fernando López del Oso. ¿Qué tal? Buenas noches, David. ¿Qué tal estás? Pues aquí, muy bien. ¿Zombificado ya o todavía no? Sí, un poco asustado porque tengo unas hormigas zombie aquí sobre la mesa y me están mirando con una cara. Claro, porque además, a ver, si hoy aquí nosotros estamos tocando un tema espeluznante, lo que tú tienes ahí, cuanto menos, no se queda atrás. Hormigas zombie, explícanos. Sí, las tenía viviendo aquí en el laboratorio, en unos frasquitos. Me las mandaron de hace tiempo de un bosque tropical que podía ser de Haití, pero en este caso no ha sido así. Sí, vienen de Tailandia, aunque ya han visto algunas muy parecidas en Brasil, en la zona de Matado Paraíso, en el sureste. Quizá ya es que se está propagando la enfermedad. Y a estas hormigas les pasa algo bastante extraño. Podemos decir que al principio, cuando han sido recién convertidas, cuando todavía no se han manifestado en zombies, estas hormigas actúan con normalidad. Están en el nido, interactúan con las compañeras, incluso se alimentan. Pero un día siniestro, eso se termina. Y la hormiga, que ya no controla su organismo, recibe una orden mental y emprende un deambular torpe y lento que la llevará fuera de la colonia. Sus compañeras ya probablemente la matarían si supieran lo que tiene en su interior. Así que es lo mejor que eso no florea la vista cuando estén con ellas. Entonces, esta hormiga zombie, que ya es una marioneta moribunda en manos de su verdadero dueño, se va arrastrando fuera de este nido, de este hormiguero, presa de terribles convulsiones, y ya con poco de vida en sí, buscando el lugar idóneo para su transformación. Lo que está tratando de encontrar es una planta que levante un poco más de un palmo sobre el suelo y que, a lo ser posible, no esté demasiado lejos de las rutas que siguen de sus compañeras. Y quizá incluso cerca de la entrada del hormiguero. Entonces, lo que hace es que sigue un ritual muy preciso, espera a que sea la hora del mediodía, y entonces sube a esa planta y clava sus mandíbulas en una hoja que se encuentra a unos 25 centímetros del suelo. La hormiga en ese momento ya no es dueña de esas mandíbulas ni de sus movimientos. Hay un hongo que parasita a su cerebro y es quien la controla. La hormiga en este momento ya está perdiendo el control y el hongo se ha hecho con el control de su sistema nervioso central y es el que marca las instrucciones. Y la hormiga poco más que es una marionera. Lo que está buscando el hongo son las condiciones idóneas para su fructificación. Por eso, lo de las hojas a esa altura del suelo está buscando una temperatura de entre 20 y 30 grados, una humedad del 95% y debe ser algún proceso de tipo automático porque todas las hormigas infectadas muerden la hoja prácticamente a la misma hora, que es la hora del mediodía solar, e incluso lo hacen con un ángulo determinado. Es curiosísimo, apuntando siempre al norte-noroeste. Y esto, como digo, es por culpa de este hongo. Es un hongo que se llama Ophicordyceps unilateralis, para las hormigas de Tailandia, el nombre de las hormigas brasileñas es otro hongo, y que caen unas esporas sobre el cuerpo de la hormiga, y esas esporas, al germinar, son capaces de atravesar la cutícula, esa especie de envoltura de caparazón que tiene la hormiga. Claro, ese exoesqueleto que tienen las hormigas. Exactamente. Y entonces empiezan a invadir su cuerpo y su cabeza. Una pregunta, Fernando. ¿Cómo es posible, cómo explican los científicos, que un ser de naturaleza aparentemente tan simple como un hongo tenga capacidad para controlar el proceso cerebral de un animal diferente? Esto suele ser por azar, es decir, las mutaciones se producen por azar y estos hongos tienen estas capacidades por un puro azar. Lo que sucede es que cuando, por selección natural, caen en una de estas hormigas y mágicamente se produce todo este proceso, ese hongo mutante, ese hongo extraño, fructifica, se reproduce, y entonces se empieza a expandir y se consolida. Es decir, el hongo no tiene la capacidad de decisión de decir voy a influir en el pensamiento de la hormiga con mi propia inteligencia, una lucha de inteligencia, sino que el hongo contiene en su código genético una serie de secuencias que hacen que en determinadas condiciones se empiece a secretar unos neurotransmisores en una secuencia determinada que hacen que la hormiga, cuando recibe esos neurotransmisores, emprende ese tipo de comportamientos. O sea que lo que hacen es alterar el cerebro de la hormiga a través de manipular los neurotransmisores de la propia hormiga. Exactamente. Lo que hace es que secreta esos neurotransmisores y estos neurotransmisores, cuando interactúan con el sistema nervioso de la hormiga, producen estos comportamientos. ¿Eso ocurre en todas las hormigas? Sí, vamos a ver, estas variedades de hongos, se empezó a hablar de ellos en 2011, aunque el género de los ocio-cordicep se conoce desde los años 30 y se han identificado ya unas 150 especies de hongo y cada una de ellas se trata con un tipo de artrópode. Hay algunos que están con arañas, otros con grillos, saltamontes. Nos faltaba por contar por qué hace esto. Es decir, cuando la pobre hormiga está colgando de la hoja es cuando empieza la segunda fase. Ya es un cadáver, ya lo que hace es servir simplemente de alimento todo el hongo y en una escena bastante siniestra, al cabo de prácticas de una semana, se parte el cráneo de esa hormiga y emerge de ahí un celio, es una protuberancia alargada llena de esporas que esperan al paso de otras hormigas para volver otra vez con el ciclo. Esto, Fernando, se produce en alguna otra parte del reino animal que se produzca esta especie de zombificación. Yo estoy recordando un poco lo de la encefalitis espongiforme de las vacas. Yo no sé si es algo parecido a otro nivel. No, sí, está relacionado porque lo que pasa es que ya nos metemos en el límite de la vida porque el tema del mal de las vacas locas, como comúnmente se le conoció, eran priones. Un prion es una molécula, una proteína que influye en la configuración tridimensional del resto de proteínas. Es decir, ayuda a que otras proteínas alcancen su forma definitiva. Entonces, lo que hacía esta es que modificaba proteínas que tenían en el organismo de los animales que invadían, en este caso de los humanos, o de las vacas primero, y hacía que tuvieran una configuración errónea. Entonces, iba produciendo este mal. Como digo, la proteína en ese caso está en el límite. Tenemos, por ejemplo, la rabia. El virus de la rabia es un virus que parasita y que influye también en el comportamiento. Parte de la infección se produce a través de la saliva que penetra por heridas abiertas. Es decir, un mordisco. Es decir, un animal infectado con rabia que tiene el virus de la rabia en la saliva tiene muy estimulada la agresividad. Cosa que también pasa, por ejemplo, cuando un humano muere un animal rabioso. Parte de su proceso es también esa faceta con un instinto de agresividad exacerbado. De todas formas, Fernando, a ver, si esto ocurre, por ejemplo, en los animales que estabas comentando, en hormigas, en saltamontes, también en arañas, que también has estado ahí comentando, ¿eso nos puede pasar a nosotros, a los humanos? Porque nosotros tenemos muchas células bacterianas que no son propias, ¿no? Bueno, nosotros tenemos entre 10 y 100 veces más bacterias encima que células propias. O sea que podríamos decir que somos casi un sistema de vida para unas fantásticas colonias bacterianas. Y esto que está pasando antes con las hormigas y esos hongos, está sucediendo ahora con nuestros cuerpos. Es decir, hay una investigación muy reciente del año pasado de las universidades de California, de Arizona y de Nuevo México, que han encontrado evidencias de que la microbiota que nos habita, sobre todo las bacterias que viven en nuestro tracto intestinal, están en contacto con nuestro sistema nervioso. Sobre todo a través del nervio vago, que es un nervio que comunica al cerebro con la cavidad neural y también con toda la cavidad abdominal y con especial interés en el estómago y en los intestinos. Entonces, resulta que estas bacterias no solamente viven dentro de nosotros y nosotros les damos un ambiente idóneo para que ellas se reproduzcan y les damos alimentos, y ellas nos ayudan con la digestión de esos alimentos, sino que además nos están mandando mensajes. Es decir, son capaces de influir en nuestra toma de decisiones y en algunas de nuestras preferencias. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos algunos alimentos que nos apetecen, es muy posible que no sean alimentos que nos beneficien a nosotros, sino que las beneficien a ellas. Porque son capaces de producir toxinas si un alimento no les gusta a ellas, otras moléculas de recompensa cuando el alimento sí les viene bien a ellas, y son capaces también de alterar incluso los receptores del gusto. Incluso han descubierto estos científicos que la cosa va un poco más allá. Es decir, esta microbiota intestinal se puede relacionar con el estado de la memoria del ratón o del humano en el que se esté estudiando, e incluso facetas de comportamiento como la ansiedad y el estrés. O sea que cuando me hincho de nocilla, no es porque yo quiera o porque a mí me guste, sino es porque... Eres un zombi en manos de sus bacterias. Lo estábamos sospechando hace tiempo, ¿eh? Vamos, o sea, con lo cual tengo la excusa perfecta. Lo mismo, pero ojo, lo mismo le puede pasar al que se mata a gin tonics. O sea, tener la excusa perfecta, decir, no, yo no, yo no lo quiero, a mí no me gusta, pero oye, mira... Son mi bacterias. No, pero es alucinante, es alucinante. No, ya te digo. Porque están desarrollando una nueva línea de investigación que ya hablan de psicobióticos, es decir, de alterar el comportamiento o ciertas, incluso ciertas enfermedades mentales a través de variaciones en la flora intestinal. Es decir, hay muchos de estos microorganismos, libera en GABA, es el ácido gamma aminobutílico, que es un neurotransmisor muy importante del cerebro y cuyas alteraciones están relacionadas con el parquizón, con la demencia, con la enfermedad de mero, con la esquizofrenia. El autismo se ha descubierto con ratones que ratones que de forma artificial se hizo que nacieran sin flora intestinal han desarrollado un autismo. Entonces se piensa que con unas modificaciones de las bacterias de los niños que sufren autismo se podría quizá atenuar parte de los síntomas de la enfermedad, como digo. Pero vamos, a mí, ya lo digo, yo creo que el resumen de esto, y que ya da pie a una cosa alucinante, es saber, en esta constatación de que existe una relación profunda entre nosotros y los microbios que viven en nuestro interior, y que es una relación mediante la que ellos pueden influir en nuestras pautas de comportamiento. Porque, claro, estamos hablando ahora de una parte del estómago y también de cosas negativas, no hemos hablado de la rabia, o la sífilis, por ejemplo, puede provocar la demencia, ¿no? Pero yo me ponía a pensar, y digo, ¿y si hubiera algún microorganismo que nos pudiera ayudar a dar un salto evolutivo? Imaginaros un microorganismo que tuviera predilección por vivir en nuestro sistema nervioso central. Imaginaros, pues, que el ambiente cerebral que se produce cuando estamos teniendo un proceso intelectual elevado o cuando estamos haciendo un acto creativo, pues fuera el ambiente idóneo para este microorganismo. Y entonces emitiera en ese momento el neurotransmisores de recompensa que nos incitaran a mantener ese proceso. O, por ejemplo, que emitiera elementos epigenéticos, moléculas que hemos visto ya en otros programas, que afectan a la expresión de los genes y que estimulasen la actividad cerebral de una manera alucinante. Estaríamos hablando de un organismo que podría entrar en simbiosis con nosotros y que nos ayudaría a tener un desarrollo cerebral brutal. Y es que estaba pensando con esta posibilidad porque estamos hablando mucho de cuándo se producirá ese contacto extraterrestre, ¿no? De cuándo se podrá llegar a conocer a otra civilización. Y una de las formas posibles es la litopanspermia, es decir, que se barajaba como el origen posible de la vida en la Tierra. Esas pequeñas partículas de polvo cósmico que vienen de otros planetas, que vienen por enteroides y que todos los días permanentemente están flotando y penetrando en nuestra atmósfera. Pues imaginaros que en una de esas vinieran unos pequeños microorganismos y que nos colonizaran y que no fuera como en aquella película, ¿no? No recuerdo cómo se titulaba esa que... La invasión de los ultracuerpos. Exactamente, la invasión de los ultracuerpos es que nos convirtuamos todos en aspectos de vegetales, sino al revés, ¿no? Que de repente resulta que ese cambio evolutivo, ese salto intelectual, pues viniera favorecido por unos microorganismos... Sí, pero eso supondría una simbiosis. Pero, ¿y si no es una simbiosis, sino que dominan al huésped? Ah, ¿y si eso es lo que se ha producido en la casta de políticos? Es una nueva especie. Oye, mira, sería una explicación. Bueno, ¿tú crees que esto nos puede ayudar a nivel científico en un futuro? Yo creo, sinceramente, que habré una vía de investigación tremenda. Por lo que hemos comentado, es decir, tener 100 veces más bacterias de esas que ser las propias y descubrir que ellas están en comunicación directa con nuestro sistema nervioso central, que ya están influyendo, que ya están afectando nuestras decisiones, y saber también que podemos cambiar esas microbiotas, esas bacterias intestinales, pues con pequeños trasplantes de bacterias o incluso con ciertos medicamentos, habré, como digo, una vía tremenda. Una vía tremenda. Imaginaros que se descubre que el mal de la depresión se puede curar tomando tal tipo de alimentos que estimulan la prolificación de tal tipo de bacterias. Algo tan sencillo como eso. Sí, bueno, a las hormigas zombies se les ha ido la depresión, ¿eh? Pero totalmente. Eso sí, eso sí, mira. La verdad es que, oye, el tema del programa igual puede ser negro, pero vamos, el de tu sección ya ni te cuento, ¿eh? La próxima vez un poquitín más de alegría, no sé. Oye, yo he terminado hablando de un salto de la humanidad, un salto intelectual, qué más alegría que eso. Exactamente, es verdad. Un salto volutivo. La verdad es que sí, pero bueno, no lo veo yo muy claro el tema. Bueno, Fernando. Bueno, tómate un gintón y consúltalo con tus bacterias y ya verás. Bueno, si ellos me lo mandan, yo les haré caso, sin ninguna duda. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! La escóbula de la brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. Comienza El Filandón. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y continuamos aquí en la escóbula de la brújula, ya entrando en nuestro Filandón. Antes, hacer un pequeño paréntesis, porque si bien hemos estado hablando, nuestro compañero Marcos Carrasco ha estado hablando de esas películas que hablaban del tema zombi, sí que existe, evidentemente, una literatura previa a todas estas películas. Y además, bueno, una literatura con bastante éxito. Sí, fíjate, cuando se habla del tema zombi, mucha gente, las referencias más antiguas que tiene son las cinematográficas. Y también es verdad que es muy difícil encontrar referentes literarios que hable de zombis. Y es muy fácil encontrar sobre fantasmas, hombres lobos o sobre vampiros. Cuando hablaba Marcos de esa primera película, White Zombies, que se considera como la primera película de zombis en los años 30, realmente el guión estaba basado ya en una obra de aventuras, no es tanto, bueno, que mezcla hay un poco de todo, ¿no? Que es una obra de Julian Seabrook, una obra que él publica en el año 1929, pero que fue un revulsivo. De alguna forma pone de moda en Occidente, era un periodista y un escritor estadounidense, pone de moda el tema zombi gracias a una obra que se llama La Isla Mágica. ¿Qué ocurre? Sí, pero fíjate, Seabrook, en aquella época, porque creo que lo publica en el año 1929, has dicho, ¿no? Vale. Hubo varios libros, todos herederos, de cuando las tropas norteamericanas pisaron la zona de Cuba y la zona... En concreto fue la ocupación de Haití. De Haití, exactamente. A ver, vamos a ver, Estados Unidos interviene, los marines americanos intervienen durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, intervienen en Haití, pues fue un tema de poner el orden en el caos, igual que intervino años después en República Dominicana o años después también en Nicaragua. Y claro, los marines, los marines que llegan a Haití tenían una curiosidad, y es que, hablo marines en términos genéricos, de las unidades de infantería americanas que llegan a Haití tienen algo muy curioso, y es que el ejército norteamericano era un ejército segregado, hasta 1947. Es decir, los negros y los blancos no estaban en unidades comunes. Entonces, claro, los negros que llegan en unidades militares a Haití, hay que tener en cuenta que procedían de un medio rural, principalmente de un medio rural muy, muy atrasado, porque los negros más instruidos del norte rara vez se alistaban en algo como el ejército, y, claro, se ven muy sorprendidos y muy impactados por lo que se encuentran allí. Hay que tener en cuenta que algunos de ellos procedían de lo que es la zona más cercana, que es Luisiana, donde existía un idioma habitualmente hablado entre ellos y conocido, que era relativamente similar al creol, que también es un idioma, un dialecto francés, y claro, eran gente que se entendía con la gente de la zona, y se encuentran un mundo muy primitivo, muy extraño, pero muy sorprendente, que les llama poderse meter la atención, y que les infunde algo muy original, porque antes Juanjo ha dicho una cosa para mí importantísima, el vudú en la forma moderna y en todo el elemento que lo rodea como religión moderna, no las orígenes africanos, sino lo que hay en el Caribe, se basa en el odio al hombre blanco y nace especialmente durante las grandes rebeliones de los esclavos negros en Santo Domingo, o sea, en la colonia francesa, que luego fue la primera república negra del mundo, que es Haití. Y claro, de repente ver a alguien que es, aunque sea un país ocupado, los dueños de su propio territorio, y que encima tienen elementos y instrumentos de poder mágico, influye de una manera profundamente impactada, o sea, impacta muchísimo entre los soldados norteamericanos de color de las unidades separadas, e incluso entre los blancos que se encuentran ante algo realmente original y diferente a lo que ellos esperaban. Y empiezan a caer, empiezan a caer soldados, empiezan a los campamentos sin que nadie entrara por la noche al amanecer, había muertos, o sea que empezaron a haber cosas, empezaron a ocurrir, y lo que hemos comentado antes, cuando ves cosas que no comprendes, te planteas la duda, y ahí es cuando estamos fastidiados. Sí, y además ahí, haciendo referencia, y volviendo un poquitín al tema, Jesús, William Seabrook fue uno de esos soldados que cuando estaba ahí norteamericanos, vivió de primera mano, aunque sin tener conocimiento apenas de lo que era, porque eran pinceladas lo que veía, ¿no? Es como verlo a través de un espejo pincelado, ¿no? Entonces, ellos intuían, veían algo de ese fenómeno, y lo plasmaron, y como tú dices, él escribió esa obra que fue muy exitosa, La Isla Mágica. Claro, La Isla Mágica es Haití, evidentemente, ¿no? Pero ahí aparecen una serie de referencias que se convierten en tópicos posteriormente, ¿no? La mayoría de la gente estaba empezando a oír hablar de los zombies, él hablaba de esclavos que resucitaban, utiliza además las palabras un poco vernáculas que él oyó en la isla, él hace referencia también a algo muy, desde mi punto de vista, muy interesante, ¿no? Que es al culto vudú, pero con determinadas ceremonias que a él le impactan, y luego dice que una de las ceremonias que él participa es el comín, carne humana, y describe además a qué sabe la carne humana. No es a pollo. Según él, según esta obra, es a ternera. Es la primera referencia que oigo, que algo sabe distinto al pollo. Bueno, pues eso causó tal impacto que los primeros que se hacen eco de manera mediática es el cine, claro. Entonces, White Zombie, y luego ya no te digo las películas de Joe Romero, en parte son herederas de esos primeros tópicos, porque claro, luego había muchas incertidumbres y sobre todo muchas falsedades, porque él participó en algunas cosas, pero no era soldado. Él le daba exactamente igual. Él consideraba un poco que era una civilización bastante atrasada. Por lo tanto, se hizo eco en tanto las barbaridades que escuchaba. Claro, es que a ellos, a los soldados, les llamaba la atención. Totalmente. Pero es lo que antes decía, o sea, ellos sabían pinceladas de la realidad, no sabían cómo funcionaba el fenómeno zombie. Si realmente vio que anabialismo es para impresionar bastante. No, no, desde luego. Desde luego. Sí, no, por eso te digo que esa es un poco como la referencia literaria más cercana, ¿no? En el siglo XX. Hay otras obras. Pero fíjate, el fenómeno zombie, Juanjo lo sabe mucho mejor, ¿no? No es muy antiguo. La primera referencia que yo conozco es de finales del siglo XVII, que es de 1697, el famoso Paul Alexis Blaisbois, que hizo también todo tipo de inexactitudes y de borradas. Pero bueno, que también sirvió un poco su obra, el zombie del Gran Perú, así se llamaba, para poner de moda, entre comillas, algo que era totalmente inédito. Un siglo después se vuelve a retomar con alguna otra obra, y luego determinadas obras literarias, un poco, pues tanto las de Poe, aunque no hablaba de zombies, pero bueno, siempre hablaba un poco, teniendo en cuenta que el zombie lo que importa es el arquetipo al que hace referencia. Es decir, cuando hablamos de Frank Esteen, evidentemente no es un zombie, pero son cadáveres que tú juntas para que resuciten. El zombie en el fondo es un cadáver que tú haces un determinado ritual, y ahora hablaremos un poco del polvo zombie, que le vuelves a la vida, ¿no? Incluso los dos clases de zombies que hay. Bueno, ese tipo de referencias ya estaban en recogidas, incluso Lovecraft la recoge, pero cuando surge ya de una forma visceral, y nunca mejor dicho, ¿no?, por la parte de visceras que tiene esto, es con el cine, y son con los añadidos que les van haciendo distintos personajes, y sobre todo distintos directores. De lo que se reían antes de Joe Romero es que no podía ser algo creíble. Cuando empiezan a llegar obras de antropólogos como el de White Davis, la gente ya se lo empieza a tomar un poco más en serio, a ver si en lugar de folclore hay realidad. Y cuando va gente como Juanjo Revenga a ese lugar y hace un libro como Amanecer Zombie, ese viaje al corazón del budo es cuando dices, cuidado, que aquí hay mucha más realidad de lo que nos han contado. Por eso es que te quería yo hacer una pregunta, Juanjo, que no sé si lo recoges en el libro de Amanecer Zombie, porque yo no lo tengo. ¿En qué influyó en esto un personaje, un negro, que parece que dirigió varias revueltas de esclavos en Brasil, no recuerdo exactamente qué estado, que se llamaba el zombie? ¿Puedes hablar de eso? Sí, donde empezó todo, donde empezó la revolución, a finales de 1780, hacia la famosa ceremonia de Bosca y Man, ahí es donde se juntaron los esclavos, donde empezaron los primeros sacrificios de animales, las ceremonias con sangre, y hacer el vudú africano a la máxima potencia, elevarlo a la máxima potencia, a coger una fuerza que no ha perdido hasta ahora, y eso fue lo que lanzó todo el poder del vudú. A partir de esa ceremonia, de esa revolución, de una revolución que, fíjate, mandando generales franceses, mandando ejércitos completos, no fueron capaces de acabar con un montón de esclavos. El cuñón Napoleón muere mandando el grito francesa en Santo Domingo. Exactamente. Napoleón mandó a su cuñado a dirigir la fuerza. Además, según tengo entendido, a partir de ahí, surgieron una serie de leyendas con las que se asusta la gente, a los niños y tal, del zumbí, que va a venir el zumbí o algo así. Sí, sí, el zumbí viene del congoleño. Zumbí quiere decir el demonio, el diablo, del congoleño, porque volvemos a las raíces. Todo esto vino de África, pero se mezcló. En aquellos momentos todavía quedaban indígenas caribes, que eran caníbales. Pues debes, cuando hace esa obra, que luego se convierte en película, que hemos citado, ¿no?, La serpente y el arcoíris, él en concreto investiga uno de los casos que le dio la atención, que fue el de Clarbius Narcisse. ¿Tú has tenido constancia de algún zumbí actual o que haya seguido un poco el rastro que te hayan contado sobre un caso auténtico con hombres y apellidos? Hombre, es algo muy cerrado, ¿no? El mundo del vudú de los zumbís es muy cerrado entre los creyentes, de verdad. Pero bueno, si estás solo, si estás hablando con ellos, llegan a contarte cosas, llegan a explicarte, llegas a ver cosas que dices, Dios mío, aquí existe algo. Pues un zumbí, dices, bueno, le vuelven a la vida. No, no llega a morir nunca el zumbí, que eso es lo peor de todo. Un zumbí, el máximo castigo de la religión vudú, para que llegue a ese estado, lo que hacen es o soplarle un polvo zumbí o simplemente dejarle que lo pise. Porque no olvidemos que está hecho con la espina del pez globo. Estamos hablando del veneno más potente del mundo, 100 veces más potente que la cocaína. Simplemente con pisarlo o que te caiga en la piel puede entrar en tu torrente sanguíneo y no te mata. Pero te deja en una especie de catalesia con dos, tres pulsaciones del corazón por minuto que cualquier médico, por la prueba del espejo, que es la que se podía hacer en aquellos años para ver si había dado la prueba del espejo, tomarte el pulso en la muñeca, cualquier médico dice que está muerto. Declara tu defunción. En ese momento, ¿quieres algo con eso? Sí, un estado que tendría que ver quizá con la catalepsia, porque he visto que tenía aquí apuntado Jesús algo sobre la maldición de la casa Husserl. Sí, bueno, tiene que ver. Pero bueno, antes un poco de entrar en los efectos del zombi, que yo creo que son apasionantes, incluso de las distintas clases de zombi, de que no hay una misma categoría de zombi, sí me gustaría un poco que incidieras, porque cuando hablas del pez globo, que yo creo que es fundamental, la antitradocina, que es esa sustancia que crea los efectos, pero que no es la única, que yo creo que hay unos en los compuestos como también la datura. Pero sin embargo, ese pez es el que se consume muchísimo por parte de los japoneses. Lo consumen muchísimo, pero solo lo pueden cortar algunos chefs, tienen que quitarle todo el veneno y dejar algo, porque claro, cuando dejas un poquitín de ese veneno te produce efectos alucinógenos, pero muy pocos chefs pueden llegar a preparar el pez globo. Además estamos hablando de Japón, que se comen el pescado crudo, con lo cual el veneno es tremendo, y lo tienen que limpiar también para que quede un poco, y con ese poco ya los efectos son tremendos, por eso es tan caro y se consume tanto en Japón. Sí, además, bueno, ellos necesitan ahí para consumir el fugu, que también le llaman, ellos necesitan los cocineros una autorización especial, tienen que realizar un curso, un título. Claro, muchos de ellos ganan el premio Darwin, después de probarlo. Pero fíjate que es curioso, porque los japoneses que vienen consumiendo pescado crudo durante muchísimo tiempo, que el fugu es como su delicatessen, que saben perfectamente la tosina que contiene el pez globo, sin embargo, ellos nunca han utilizado ese veneno para sus incursiones bélicas. Y algunas veces ha muerto alguien, han tenido accidentes en restaurantes, ha muerto alguien, por en cuanto haya un poco más, tú imagínate de qué tipo de veneno estamos hablando, que simplemente con que te roce la piel entra en el torrente sanguíneo, de la potencia de ese veneno. Pues bueno, cuando ese veneno te ha dejado con dos o tres pulsaciones, a ti te entierran porque estás muerto, te entierran, tú con eso no necesitas prácticamente oxígeno, puedes estar tres días metido en un ataúd, puede haber oxígeno suficiente, y a los tres días o a la semana te aparece el bocor, el bocor te desentierra, te da unas friegas con las plantas mágicas, cantos milenarios, ícaros, africanos, te da unos... y te despierta. Pero claro, hay un problema, tú has estado unos días, aunque haya sido un minuto, con tres pulsaciones, cuatro pulsaciones por minuto, con lo cual no te llegaba la sangre al cerebro. Cuando perdemos riego cerebral, en un milisegundo eso no se recupera, ha muerto, ese tejido ha muerto. Y estás, pues bueno, vamos a decir zombi, lo que estás es como tonto, no tienes voluntad, eso es que te quita la voluntad. Como un esclavo. Y eso es lo que hacían en 1860, cuando se abolió la esclavitud, había que mantener el trabajo en las plantaciones, ese fue el mayor trabajo de los bocor. Plantaciones de azúcar. Plantaciones, el American Fruit, la Banana American, todas estas grandes americanas, que tenían esclavos zombis, dirigidos a latigazos, por mayorales, estaban dirigidos a latigazos trabajando en el campo. Pero se deduce, tanto en tu libro como en el de Wade Davis, que hay como dos tipos de zombi. Me explico. Por una parte es el que estás describiendo, es decir, el zombi físico. Es una persona que inhala este compuesto, estas toxinas, y acaba totalmente idiotizado a la voluntad de su amo o su bocor. Pero también hay como... Había unas vasijas, una especie de redomas, con lo cual esto es muy curioso, porque lo imparenta con los espíritus familiares, con estos demonios familiares de nuestra literatura también, de la literatura española, donde se guarda el alma. Es decir, que de alguna forma hay un tipo de zombi que es el alma, que tú la tienes, como si fuera una especie de pacto mefistofélico, que tú la puedes utilizar, la puedes vender, la puedes donar, un poco como ocurre con esos espíritus familiares tanto de nuestras tradiciones locales como de las tradiciones europeas. Exacto. ¿Tú escuchaste alguno de esos testimonios de gente que tuviera, como en una redoma, a su genio, en este caso a su alma? Los he visto. Y los he visto y es tremendo. Es una vasija de barro, simplemente. Tienen el pequeño ángel. El bontinenche, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es lo que tienen guardado, pero normalmente no tienen uno. Eso lo maneja un bocor que tiene una habitación llena de almas. Y cuando ves aquello, dices, hombre, poco sensible que seas, que no seas una maleta que viajas por el mundo, te llevan y te traen. Si entras un poquitín abierto de sentimientos, cuando entras en una habitación de esas, se te ponen todos los pelos de punta. Y ahí lo que tienen es el alma de las personas, la fuerza y la vida. Y la gente tiene miedo porque puedes acabar con su vida con lo que tienes encerrado ahí. Pero claro, dices, hombre, eso es imposible. Ya, pero ¿y si crees? Entonces ya sí que no podemos luchar contra ello. O sea, que hay cuerpo sin almas y alma sin cuerpo. Exactamente. Exactamente. Los dos variantes. ¿Cuál sería la más terrorífica para ti? Que otra persona puede manejar tu alma. Tú, por ejemplo, lo de 21 gramos, lo dices. Bueno, el alma. Lo que pesa el alma. Lo que pesa el alma. Claro, el alma no existe, pero cuando muere una persona pierde automáticamente 21 gramos en ese mismo instante. Es el peso del alma. Algo hay que se nos escapa. Gracias a Dios, ala, a Mahoma o a quien sea, por lo menos hay cosas que científicamente no se pueden explicar. Tú has estado en ceremonias vudú en ambas zonas, tanto en África como en América. Sí, sí, exactamente. Estuvimos en Río Mono donde se hicieron las primeras ceremonias vudú. También nos ocurrieron cosas extrañas, aunque sea mucho más folclórico, más infantil, con menos daño, menos sangre que lo que vemos luego en América. Pero, por ejemplo, hay una especie de muñecos que se llaman los fantármas, los ngungus, que son como unos conos de paja de unos dos metros de diámetro, unas caracolas arriba que van bailando, se van moviendo, y en uno de estos bailes se para, lo levantan y hay como un demonio con cuernos de barro, hecho de barro debajo, empiezan a cantar, le echan sangre por encima de una gallina, le cortan el cuello a la gallina, echan sangre, lo vuelven a tapar y empieza a moverse otra vez. No se ve entrar ni salir a nadie de allí. Bueno, nos han engañado, por supuesto, pero bueno, luego viendo en el montaje de la cámara, cuadro a cuadro, no se ve jamás a nadie meterse ahí dentro. He tenido la suerte de ver alguno de esos vídeos. Algunos incluso atribuían porque tienen la forma cónica, la parte de abajo de las faldas pues puede tener un diámetro de unos tres metros o algo así. Algunos atribuyen que esa supuesta persona que podría, intentando explicar el fenómeno, pues se agarraría de la parte, o sea, de manos y de pies de lo que es la parte de arriba. Hasta que no lo estás viendo y ves que cuando lo quitan no es que lo levanten, lo ponen de lado. De lado. Y estás viendo el fondo. Estás viendo lo primero que pensarías. Se nos agarró el enano dentro y luego sale corriendo otra vez. Pero fíjate, el engungo, que lo que tiene es que no puede tocar a nadie. Al que toque se lo va a llevar al mundo invisible. Le ves dando vueltas y la gente huyendo, corriendo hacia el río, metiéndose en el río para que no estupe. Además, a una velocidad tremenda, sin ver. Teóricamente sin ver porque no hay nada. Es un cono cerrado, una velocidad tremenda, bailando entre la gente sin ver. O sea, que la gente lo cree, lo teme. O sea, ¿quién manda ahí? Pues al final terminan mandando los espíritus. ¿Tú crees que solo es una cuestión psicológica, es un efecto placebo o nocebo en este caso, a distancia puede matar, enfermar o eliminar tu voluntad? Hombre, realmente, realmente una gran parte es como si hablamos de chamanismo, brujerías, hechicería. Hay una gran parte que es mentira. Un 90% es mentira, son engaños, son trucos, un 90%. Pero hay un 10% que no vamos a poder explicar. Un 10% que no se puede explicar por qué murió el jefe de la chica esta que vivía en Nueva York. No lo podremos explicar nunca. O por qué ocurre muchas cosas que estás viendo que pasan allí delante dónde estaba el que movía el engungu o por qué una cabra que la tienen allí atada para matarla todavía está el patio vacío, no hay nada y ves a la cabra la cabra está temblando. Algo hay que se está moviendo en el ambiente que se nos escapa de los conocimientos o el manejo humano. Hay un caso que tú describes en una ceremonia donde tiene que morir una gallina. Hay un sacrificio que tú además te encargas de llevar tu propia gallina para que no haya ni trampa ni cartón. Eso ocurrió en el Amazonas con un brujo con un hechicero de magia negra súper potente temido que tenía sal de adelante que le estaba molestando y le dice mañana vas a morir cómo sigas molestándome no volvió a irse un ruido en la cabaña de enfrente era tremendo tenía una cara eso tendría un poder en Madrid falta nos haría en el congreso para empezar pero para eso hay que creer hay que creer primero sí pero primero que les haga algo algo sencillito como lo que me hizo bueno pero estamos hablando de creencia sin embargo hay una cosa que uno puede observar sobre todo si tiene animales o si tiene mascotas no sé si a ti te habrá pasado Jesús con tu perro pero mi perro de vez en cuando ve cosas que yo no veo y se asusta por supuesto cosas que están que bebe tu perro o sea que hay algo objetivo hay algo objetivo que tú no notas pero que él lo nota hay muchas cosas que no hueles no oyes ni ves y ellos sí lo ven ellos tienen otro sentido mucho más agudizado que el nuestro sigue con la gallina y vemos en la gallina bueno este señor me dice que él podía matar sin tocar puedes hacerlo con una persona sí pero más fácil lo podemos hacer con un animal esta noche digo bien vale esta noche con una gallina dice sí ven a tal hora y yo tengo la gallina preparada perfecto yo compré la gallina y me llevé mi gallina debajo del brazo llegamos a la cabaña el hombre se extrañó estaba todo un gordo de estos tremendo como comen muy bien los brujos los hechiceros toda la cara pintada y me dice ah traes tú la gallina digo pues mira que sí que es que él nos sobraba y por eso te la traigo para que la mates dice no no hay ningún problema cosa que me extrañó digo bueno no nos va a poner pega le pongo la gallina en el suelo delante de él tú haces esto con cualquier gallina o cualquier animal y la gallina sale corriendo y aquí sale corriendo y vamos a cogerla le ponemos la gallina delante y se queda agachada mirándole sin moverse la gallina y el tipo empieza a cantar empieza con una ceremonia de ícaros una ceremonia chamánica empieza a cantar y con la sacapa con el humo del mapacho del cigarro de la selva y a los dos minutos dice el mal está hecho va a morir coño si la gallina sigue en su sitio o sea que no ha pasado nada y en ese momento se ve la gallina que empieza a echar gotitas de sangre por el pico pega dos revolotazos y se muere y como lo interpretas pues que algo que se nos escapa que hay algo que no controlamos que hay algo que no ponen los libros que hay algo que los científicos son incapaces de decir que ocurrió con y davis porque fue y davis a haití y va buscando algo para utilizar como anestésico que era el polvo zombie y va pagado por las universidades americanas por jail para conseguir un anestésico estamos buscando algo que no podemos comprender que no podemos comprender que exista y que además lo tenga la naturaleza que hay tantas cosas que no conocemos de la naturaleza que cada día nos están sorprendiendo y que no podemos ar Y seguimos con el programa. Carlos, tú tenías esa anécdota también pendiente, hablando del tema zombi. Es que es un tema muy curioso porque demuestra la fuerza que tiene internet y cómo los mitos se convierten en algo mundial cuando en realidad no tienen nada que ver. A ver, todos los estados mayores del mundo, del mundo mundial, hacen wargames, hacen juegos de guerra, simulaciones en las cuales plantean situaciones diferentes. Situaciones diferentes que no necesariamente tienen que ser un conflicto militar. Pues hay situaciones en las que el ejército puede tener una función. Eso significa desde una pandemia, pongamos por caso, hasta inundaciones o que te caiga un meteorito en Marte. No sé, cualquier cosa. Claro, si tú quieres plantear una situación de desorganización y caos total en una sociedad, un juego de simulación en el cual una sociedad entre en el caos entera completamente, de una manera radical, y tú tuvieras que ver cuáles son tus capacidades de reacción ante una situación de ese tipo, pues simulas un tipo de juego. Entonces, pues es muy divertido decir, pues venga, es una guerra zombie. Entonces ya tienes una simulación para comprobar cuáles son tus capacidades reales de acción ante una situación descontrolada. Pues no quiere decir que nadie se esté preparando para una guerra zombie, joder. Quiere decir simplemente que era un buen ejemplo para tú poder medir tu capacidad de reacción, tu respuesta, tus comunicaciones, ante una situación caótica. Otra cosa es que, como ya he dicho al principio, ya me estoy preparando para una. Pero sí, yo soy muy raro. Pero no tiene nada que ver. Tú raro, no sé, no caigo. No lo sospechábamos, ¿eh? Ya veremos, ya veremos cuando empiece. Ya veremos cuándo gane. O sea que, vamos, pero lo tienes preparado ya. Completamente. Juan Ignacio y yo hemos elegido un lugar ya en la serranía de Guadalajara, sí. En Guadalajara, no lo sabía ya. Efectivamente. Como nunca consigo saber dónde están los pueblos que cita, a pesar de que se supone que están relativamente cerca, pues un día le dije que buscar un lugar idóneo para una guerra zombie y lo busco. Juanjo, mira, tengo aquí tu libro, Amanecer Zombie, y bueno, subrayado, en fin, con muchísimos episodios, que a mí particularmente me han impactado y lo estoy leyendo, así que me imagino lo que tuviste que padecer, entre comillas. Fue duro, la verdad es que fue duro. Y una de las frases que pones aquí, dices, llegué a Haití sin creer en nada, a mi regreso, tal y como me decían los grandes hechiceros, nada sería igual y nada fue igual a mi vuelta. Las noches han sido muy largas durante mucho tiempo y las pesadillas no abandonan mi mente. Había conocido el terror total, el mal en su propia casa, y me había mirado a la cara. Exactamente, es la mejor definición que se puede dar. Cuando ves el mal directamente en la cara, hablamos cuando ves una invocación directamente, seriamente, y algo de verdad. Cuando ves algo, el mal de frente, lo reconoces. ¿Pero que algo te asuste a ti? Sí, muchas cosas. La cuestión es vencerlo. Aunque me asuste, hay que ir, hay que hacerlo. Eso es como la renta, ¿no? Como la declaración de la renta. Asusta, pero hay que hacerla. No, no, salir corriendo. Es la única solución con eso. Bueno, comentabas, Juan Honfil, el polvo zombi, ¿no? Es el famoso polvo zombi donde, bueno, ya has desvelado un poco que es la tetrodotocina, ¿no? Que es la que permanece en este pez globo haitiano. Y también, pues, la flor de natura. En fin, hay una serie de ingredientes. Pero nos meteríamos un poco dentro de esa temática genérica que son los polvos mágicos, ¿no? Esos que se pueden encontrar en cualquier mercado brujeril. Y me consta que tú has visitado muchísimos mercados brujeriles, ¿no? Desde México a Bolivia y, por supuesto, en Haití. Aparte de estos componentes que hemos dicho del polvo zombi, ¿qué otros polvos mágicos conoces que también sirven para hacer o no hacer o, pues eso, que provocar que la voluntad de alguien pues quede totalmente sumisa, ¿no?, a tus poderes. Que en el fondo es un poco lo que se hacía también aquí en España con los filtros afrodisíacos y tal, que era para doblegar la voluntad sexual de una persona, se le daba a ciertos ungüentos, esos polvos de la Madre Celestina, como también se llama. ¿Tú qué otras experiencias similares a estos polvos zombis conoces? Hombre, hay otras cosas parecido a esto o simplemente, pues, para poder ver el futuro, para poder viajar, todas estas cosas que tiene el ayahuasca, el San Pedro, el peyote. Eso son plantas, son naturales, con lo cual dice, bueno, es que esto es como una droga, es como el LSD, no tiene nada que ver. Estamos hablando de cosas naturales, venenosas, por supuesto, pero son cosas naturales que mientras las puedes tomar y mientras estés en el filo del cuchillo entre la vida y la muerte, estás viendo, estás fuera, estás en otro lado. Pero claro, el cuidado es ese, que hay que estar ahí en medio. Si te vas para un lado, dejas de ver, y si te vas para otro, se acabó. Sí, además cada polvo más o menos sirve para algo, ¿no? O sea, polvos para enviar un mal de ojo, en fin, para enemistar a las parejas, para castigar a un amigo traidor, para provocar incluso tormentas. Pero bueno, lo que es el polvo zombi tiene una palabra típica y autóctona que es el pudré. Le pudré, sí, le pudré. El podrido. El podrido, ¿no? Yo creo que la palabra indica bastante. En la época de Papá de Belier y su hijo también, ¿no? El baby doc. Además de ese terror psicológico que generaba esa guardia de corpos, ¿no? Que eran los Tonton Macut. ¿Sabes de algún caso donde se utilizara específicamente este polvo zombi para que sus enemigos, en fin, eliminarlos o sencillamente esclavizarlos? Hombre, como tenía un ejército de brujos africanos de los más potentes, lo que hacía con la gente, aparte, Duvalier firmó más de 200.000 sentencias de muerte. Solamente eso en el tiempo que gobernó. Pero aparte, tenía montones de pequeños ángeles, de vasijas con pequeños ángeles, 300.000, miles de vajillas guardadas en su palacio, con el poder o la vida de esa gente. Y la gente lo creía, que si le había quitado el bocor de Papadoc, le había quitado el pequeño ángel o el alma y se la había llevado, sabe que estaban en su poder. Ese era el miedo, el miedo psicológico que mantuvo durante años y un imperio de terror. El imperio de terror más grande de este planeta, ¿eh? Lo que ocurrió en Haití. Murió el padre y dije, bueno, más o menos, pero apareció vivido, que el hijo, que fue bastante peor. Pero fíjate, el hijo y los castigos que tienen. Ha muerto hace poco, hace unos meses, ha muerto en Suiza, en la Costa Azul, viviendo como... y en sí pidiendo el volver, que se arrepentía de todo y que quería volver a ser presidente. Las vueltas, las vueltas que daban. La idea del karma, aparte de que aquí no funciona, ¿no? Casi como aquí, oiga, perdónenme que me equivoqué. Fíjate, tú has estado en la zona de Haití en varias ocasiones y después de lo que ha sido el último gran desastre que ha ocurrido en Haití por el terremoto, se decía que los niños desaparecían y que la sociedad estaba aterrada. ¿Eso era propio por el tema de tráfico de niños o de tal? ¿O guardaba alguna relación con el tema vudú? Órganos. Ahí nos vamos directamente a los órganos. De Haití es ahora mismo, según la hacía, el campeón olímpico de secuestros y tráfico de órganos. Directamente eso es lo que se ha conseguido. Han tenido muchísimas ayudas después del terremoto, pero ayudas que, como siempre, allí se las quedan los cuatro que están arriba, que están en el poder, pero han disparado, el tráfico de órganos se disparó después del terremoto. Y eso son las mafias haitianas que, junto a las nigerianas, no olvidemos que es el origen de ellos, son las más potentes del mundo. Has tocado un tema, yo creo que es clave, que es ese tráfico de órganos, que por desgracia allí está numeroso, pero también te voy a decir otra palabra clave, que es el SIDA. Me explico. En el año 1993, la revista británica The Lay Hunter publicaba un artículo, en principio sin mayor trascendencia, de un médico de Estados Unidos que firmaba con pseudónimo. No quería él aparecer como tal. El pseudónimo era Michael Baran, en el que relacionaba los brotes de SIDA en Haití con el culto vudú. Yo no sé si hay algo de verdad o realmente era un artículo sensacionalista. Sensacionalista, sensacionalista más bien, porque el culto vudú, para que haya sacrificios humanos, es muy difícil que haya sacrificios humanos. Son siempre animales, burradas con los animales, se hacen grandísimas salvajadas matando animales en el sacrificio, pero es muy difícil. Era muy difícil, hubiera sangre humana, ¿no? Que hubiese sangre humana por el medio. Además que ya sabemos que el contagio de SIDA tiene que ser un contagio muy directo para que llegue a contagiarse o a beberse ese tipo de sangre humana. SIDA tiene que ser un contagio muy directo Bueno, nos faltan pues apenas unos 15 minutillos aproximadamente para terminar el programa, pero bueno, hay muchas leyendas también con el tema del vudú, ¿no? Por ejemplo, lo que es la capital, Puerto Príncipe. Se dice que guarda una relación muy clara con lo que es un animal, con una serpiente. Exacto, tú fíjate, la gente que venía en el barco después de cruzar el mar, de sacarle de su tierra, saber que no iban a volver nunca. Si habían ido 400, empezaron el viaje, quedaban menos de 200, eran los que estaban llegando. Moría el 50% de la gente. Si se sacaron más de 50 millones de negros de África, no llegaron 25 a las costas americanas o al Caribe. Y cuando entraban en la bahía de Puerto Príncipe, todos los negros, los supervivientes, los esclavos, miraban y veían la bahía. La bahía tenía la forma, lo podemos ver en cualquier mapa de Haití, tiene la forma de la boca de una serpiente abierta. Oba, el gran dios vudú. Y ya ellos empezaron a verlo y decir que estaban en la tierra prometida, la tierra prometida de su religión, del vudú, del poder. Y ahí, pues, el sincretismo con la iglesia católica, con el Tomás y bebed mi cuerpo, y bebed mi sangre, y todas estas cosas, pues empezaron. Los caribes, los indígenas caníbales, el vudú, el odio al hombre blanco, pues hubo una mezcolanza ahí, un mortero de cosas que explotó. Hombre, no deja de ser el vudú, es una de las religiones sincréticas, de hecho, que se dieron en esa zona, pero hubo muchas más, o sea, santería, candomblé, dependiendo de toda la zona donde los barcos negreros llevaban a los pobres incautos, ¿no? A ver, es verdad que tanto eso, como ha dicho la santería, el palomayombe, hay muchísimas variantes de las religiones sincréticas que nacen, tanto en el Caribe como sobre todo en la zona brasileña, donde los quilombos... Sí, bueno, ahí es la umbanda, el kimbanda, el candomblé. Eso es, pero fíjate que los quilombos brasileños, es decir, llegaron a tener tanta fuerza que algunos construyeron auténticos reinos independientes. Pero es que en Haití hay un factor muy curioso. Aunque hoy nos parezca increíble, a finales del siglo XVIII, la isla de Santo Domingo, la parte francesa de la isla, era el lugar más rico del mundo. Claro, los amos blancos, ¿eh? A ver si te hablan, no, obviamente, los esclavos negros. Pero el nivel de explotación, casi de carácter industrial moderno, de los ingenios azucareros franceses en Santo Domingo, era tan espectacular que habían convertido a la isla realmente en el mayor emporio de riqueza de la tierra. Y los amos blancos eran absolutamente implacables, con ese sistema en el cual, en vez de utilizar máquinas, utilizaban personas. Entonces, ahí la religión sincrética lo que genera es, como dice muy bien Juanjo, un odio tan brutal que cuando se produce la rebelión de los esclavos negros, que aterroriza al mundo occidental entero, porque el éxito de Tuasual Lebertov y de los líderes de la rebelión haitiana, hace que todo el mundo del Caribe y todo el mundo colonial esclavista europeo piense que le puede ocurrir algo parecido. Entonces, realmente, todo eso genera no solamente la primera república negra del mundo, con variantes, pues fue imperio un tiempo, reino otro, fue cambiando, sino además una sociedad orientada entera al odio y a la generación de una especie de protección y de defensa de una sociedad que ha estado esclavizada durante generaciones y que cuando fue libre no supo hacer nada nuevo, sino que siguió haciendo exactamente lo mismo, pero con ellos mismos. Y de todas formas, a ver, una cosa es cuando la isla, cuando era la española, cuando estaba bajo... No, la isla sigue siendo la española. No, 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 pero me refiero a lo que era no solo la isla como tal, sino la parte haitiana, la parte haitiana. O sea, estoy hablando antes de lo que era el tratado de Rieswig. Entonces, me refiero a lo que era la parte haití, que era la parte que posteriormente fue la francesa, a eso es a lo que me refería, era mucho más tranquila cuando era toda española que con la parte francesa, porque ahí las monarquías francesas eran, bueno, sobre todo cuando crearon el Código Negro, eso fue impresionante. Pero es porque convierten ese trocito, pues es la parte más pequeña de la isla española, la que forma parte haití, lo convierten en el mayor emporio comercial del mundo. Es decir, era un sistema de explotación tan absolutamente brutal que aquí se convirtió, como acabo de decir, para los amos blancos, el lugar más rico que había en la Tierra. Entonces, lo que ocurre es que eso se sostenía sobre la sangre, el esfuerzo y el sufrimiento de una gente que estaba literalmente manchacada. Sí, va, a ver, no podían hacer nada. No tenían libertad de religión y nada por el estilo. Pero si vemos solamente el principio, para que veamos la dureza de lo que tenía que pasar esta gente, cuando los capturaban en África Occidental, los llevaban a la costa, hasta Dakar, y de ahí pasaban a la costa de los esclavos, a Gorey. En Gorey lo que había eran mansiones donde se les almacenaba, se les clasificaba y se aguantaban allí hasta que iban a cruzar el mar. Claro, en Gorey llegaban hombres, mujeres, niños, familias, eran separados automáticamente, hombres de mujeres, metidos en cabañas, en celdas con paja, totalmente como animales. Y empezaban a pesarlos todos los días, porque tenían que pesar un mínimo de 45 kilos para poder aguantar el viaje. Si no, se les cebaba como animales hasta que tuvieran los 45 kilos. Los señores vivían justo encima de las celdas para vigilar, que no les quitaran alguno, que se lo llevaran, lo cambiaran. Imagínate la peste que tenía que haber ahí y cómo debía de ser el señor y la familia que vivían encima para vivir encima de los esclavos todos los días, oyendo quejidos, ruidos, llantos. Todas las mañanas sacaban ya los que estaban en los 45 kilos, los ponían en una especie de plaza que había delante y los subastaban. Se subastaba el negro, la negra, y al fondo había una pequeña puerta en la que se veía el mar. Esa era la puerta de la muerte. Por esa puerta salían, había una barquita esperándoles, ya embarcaban y venían para las Antillas. Ya los enviaban a las Antillas. Dice que fuimos los españoles, los mayores traficantes. No han debido de contar lo que traficaron ingleses y franceses y millones de gente que se llevaron. Y que fueron peores. Y que fueron peores. Pero ya sabemos que quien cuenta la historia la cuenta según le fue. Bueno, indudablemente no es lo mismo que como debió ser, pero hay algunas secciones de la película Amistad, la de Stephen Spielberg, que revelan un poquito toda esta brutalidad de un modo. Con un barco español. En concreto. Claro, no había más barcos que los españoles siempre. Fundamental. Y sin embargo fueron los portugueses los que más... Los que más movieron, exactamente. Los portugueses y de los que no se ha hablado nunca, los que sacaron más miles de personas, porque los sacaron de los dos lados de África. Los portugueses tuvieron... Normalmente los españoles se los llevaban de África. Gente creativa. Sí, sí, hay que buscar un nuevo mercado, como el Carrefour. Dentro de la liturgia vudú, antes hemos comentado un poco los loas, esos espíritus no humanos, que un poco son la esencia de muchos de los rituales, pero también hay unas figuras y formas geométricas, que son los bebes, que sirven también para invocar a un determinado loa, y cada uno está especializado, ¿no? En ese sincretismo que tú has comentado. Cuéntanos, seguro que has estado en alguna... Sí, en todas las ceremonias, en todas las ceremonias vudú, lo primero que se hace antes de empezar nada es empezar a pintar esos bebes, pintarlos en blanco, con harina, con cal, se pintan en el suelo, se pone fuego alrededor, es la invocación, es para que lo vean desde el otro lado del puente invisible, vean los espíritus, vean que les están llamando. Luego ya viene la música, los cánticos, y volvemos a repetir lo mismo. Siempre que ocurren estas cosas es que hay algún alucinógeno, y pierdes la noción, y pierdes todo, y entramos en éxtasis, ¿no? Pero aquí no existe nunca, nunca existe la bebida, no existe el alucinógeno, la música, que también es cierto, tú lo sabes, Juan, muchas veces por la música se entra en trance, pero no al trance de perder el sentido de que te corten una mano y no te enteres. Claro, de todas maneras, claro, no hemos entrado en el tema curioso de cómo funcionan los enteógenos, pero realmente las últimas teorías, a partir de Hoffman con sus experimentos con el LSD, o su descubrimiento fortuito del LSD, se barajó la posibilidad de que realmente tú tuvieras ya esas sustancias dentro y lo que utilizara fueron catalizadores para sacarlo. Por ejemplo, en el caso concreto de la ayahuasca, esas hojas que se le incorporan parece que son las que tienen el auténtico alcaloide, y lo que hace es utilizar la ayahuasca como disparador, de alguna manera, de ese alcaloide, de chacruna, quiero decirlo. La chacruna, exacto. El chamán te vende lo de la chacruna, tú te cuentan lo de la chacruna, eso se hace para lo que quieras ver. Tú tienes la ayahuasca como base, y luego para qué visión quieras hacerle añades un tipo de hoja, que también es lo que te despierta, es como la coca. Tú te comes la hoja de coca, y como si te comes una hoja de un árbol, da lo mismo, pero si le ponemos un trozo de cal, que es un alcaloide que hace la reacción, es cuando de verdad funciona. Eso sí, si no echas la primera papilla, porque hay que masticar la hoja envuelta con el trozo de cal y el sabor de la primera vez que muerdes, pero es lo que hace que funcione. Bueno, eso mismo se consigue con el polvo zombi, porque luego hay otra serie de elementos, cuando se les dan a comer esa base de comida diaria que les alimenta y que los mantiene en ese estado, digamos, catatónico, pues ahí entre lo que es la comida también están plantas como datura extramonium, ¿no? Sí, pero no pueden nunca tomar sal. Si toman sal, mueren automáticamente. Es un efecto químico contra lo que llevan dentro con lo que están haciendo, le da sal y mueren automáticamente. Fíjate, eso lo comenta precisamente el autor de ese libro que estamos hablando, Seabrook. En el libro él cuenta parte de que él dice que en un momento determinado vio a un zombi. La historia que él cuenta es la de un hombre que vive en las montañas, que baja a una de estas plantaciones. Cuenta como un caso verídico, ¿no? Y entonces lo que hace es lleva una cuadrilla, una cuadrilla de negros, los tienen ahí para trabajar. Pero que no los mezquen con los otros porque son tipo unas personas que no están acostumbradas a entablar relaciones sociales porque viven ahí en las montañas y que él se encarga de esa cuadrilla. Bueno, evidentemente los contratan y les permiten esa separación, pero es que cada día esa cuadrilla es la que más caña, o sea, más azúcar consigue, ¿no? Trabaja de una manera mucho más eficaz y así pasa toda la semana. No se mezclan para nada con ellos y entonces lo que era el sábado, no sé si el sábado o el domingo, cuando el dueño de la cuadrilla se va a la ciudad, a la iglesia, bueno, pues a... Sí, o al Puticlub, uno de los dos sitios. Uno de los dos sitios. La mujer se lleva la cuadrilla a... El cuenta Seabro, que el mismo Seabro cuenta la historia que la mujer, dándoles pena que los tenían ahí, estaban dentro de la choza, pues se los lleva a una feria del pueblo cercano. Y allí les compra precisamente lo que tú has comentado, comete el error de comprarles cacahuetes con sal, o sea, una paperina de cacahuetes. El momento en el que la cuadrilla de negros, pues, tomaron los cacahuetes, empezaron a gritar, a rasgarse las vestiduras y salieron montaña para arriba. Eso lo cuenta Seabrook en el libro, sí. El poder profilástico de la sal, que también tiene mucho que ver con las supersticiones y también con el mundo de los elementales, que te has comentado un poco de pasada, ¿no? De la sal, que también es uno de los antídotos para rechazarlos. Pero bueno, antes de que termine el programa, tengo mucho interés en saber algo concreto. Estamos hablando de Haití, del vudú, de las distintas sectas de vudú que existen en Haití, los procedimientos, las liturgias, los rituales. Pero al lado está la República Dominicana, Santo Domingo. ¿Hay alguna secta vudú ahí? Porque yo recuerdo algo del liborismo en su momento, en el siglo XIX, de algo en que intentó crear una secta vudú ahí, no sé si con mejor o peor acierto, pero que intentó llevar, traspasando la frontera, también esos rituales a la República Dominicana, pero con menos éxito, porque evidentemente en Haití es donde está el epicentro. Donde está el poder. Tú estás en República Dominicana y Haití, es una raya, es una raya, es decir, a partir de aquí es Haití, a partir de aquí es República, pero una raya en línea recta. Pero el poder está en Haití. No se puede sacar de allí. Eso sí que es cierto. Si quieres hacer ceremonia, si quieres que aquello funcione, los mayores Bocor trabajan allí, en las montañas, sobre todo en la parte de la montaña, donde de verdad está el poder. Ese puerto príncipe con Obá, con la bahía de Obá, de la serpiente, es lo que mantiene el poder para que pueda seguir funcionando. Eso es verdad, porque es curioso, porque las mafias haitianas, que son bastante fuertes en algunas zonas de Estados Unidos, nunca han conseguido consolidar un poder de terror como el que tienen en Haití, a pesar de lo que dicen en algunas películas. O sea, está pensando, no sé, desde Predador 2 hasta otras muchas, y nunca, nunca lo logran, porque algo les fija esa tierra de origen. Es curioso eso, es verdad. Bueno, antes tú lo has mencionado, no solo en lo que es la isla de la Española, en Haití se produce lo que es el culto vudú, también, bueno, pues evidentemente, como tú bien has mencionado, está de Estados Unidos, que es conocido, pero también, por una cuestión idiomática, también en Francia y en Canadá, ¿no? En la actualidad se estima que hay alrededor de unos 60 millones de practicantes de lo que es el culto vudú, y de ellos, bueno, aproximadamente unos 4 millones en la isla. ¿Tú crees que fuera de lo que es Haití no se practica ese tipo de ritual? Mira, sí, te digo, que el 90% de las ceremonias que se hacen en sus lugares de poder son mentira, calcula qué porcentaje son mentira de las que se efectúan fuera. ¿Viven del fenómeno, esa magia, pretendida magia del vudú, los habitantes de allí? No, porque lo tienen un mal muy en serio, igual que en otros lados, como aquí, puedes ver Santería, como ves Bertal, como gran negocio, gran negocio, grandes estafas la mayoría de las veces. Que viven de ellas a través del turismo, evidentemente. No tiene nada que ver, hombre, hay algunas ceremonias, incluso en hoteles, hay ceremonias de baile, que te ponen ceremonias del vudú, y en muchos he visto a gente que he visto en ceremonias reales, haciendo la ceremonia en el hotel de baile, sacando al alemán a bailar, todas esas cosas existen, y te lo hacen en muchos hoteles, sobre todo en la parte de Samaná, que ya está entrando a Haití, existen esas ceremonias, pero lo toman muy en serio, y la verdad y las historias, como de verdad se actúan o se hacen, muy pocas veces te la cuentan, te tienen que ver solo, te tienen que ver allí, te tienen que ver con ellos, y sobre todo ver que te lo crees. Un último consejo, cuando a alguien se nos pueda ocurrir el visitar ahí la isla, el ir a Haití, incluso como ahí tenemos oyentes que son cooperantes en diferentes catástrofes naturales, si por ejemplo fueran a Haití, que les dirías que nunca hicieran. Que nunca hicieran, no ir a Haití, es lo primero, porque ahora mismo, como te he comentado, campeón de las olimpiadas de secuestro, según la CIA, ahora mismo tú te coges en Puerto Príncipe, coges un taxi, se te sube al lado un señor con una escopeta, o en el aeropuerto, tienes un pistolero que se alquila, nada más llegar, yo la acompaño, me vas a acompañar, un señor con un pistolón colgando, no, no, es que tengo que ir con usted a todas partes, y no nos sale del aeropuerto, esa es la entrada en Puerto Príncipe ahora mismo. O sea que ni por las buenas, ni por las malas. ¿Quieres ir? Pues hombre, hay un riesgo, entrar desde la parte de la República Dominicana, entrar por las carreteras de la montaña, hay bandidos, pero bueno, si dices, no, oyendo mucha gente, oyendo armado, no, lo mejor es ir solo, con mano izquierda, hablando con ellos, portándote como una persona normal, ahí pues hombre, puedes tener problemas, pero lo tenemos más difícil. ¿Más difícil lo que es en la parte del vudú caribeño, que en la parte africana? Sí, porque en África los ves venir, en África los ves venir, que te quieren engañar, que te quieren robar, que te quieren tal, aquí no, aquí estamos hablando de gente mala, gente mala, que hay gente que cuando te mira, lo ves en los ojos, dice, este señor me puede cortar ahora mismo la cabeza, y saca a tomar una cerveza después, sin embargo en África son más inocentes, han tenido más tiempo la colonia, han tenido más trato con el blanco, aunque el blanco le quitaba todo, y le ha quitado todo lo que ha podido, pero bueno, ahí le tenían con lo justito para poder vivir, pero en Haití no, en Haití no tenían lo de vivir, en Haití tenían el latigazo, a cambio. Ya, bueno pues Juanjo, ha sido todo un placer tenerte aquí en la escóbula de la brújula, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, hoy la verdad es que fíjate, nos fumamos el cuento. Nos fumamos el cuento, porque tenemos que dedicar ese tiempo, a limpiar las miasmas del micrófono, porque hay una extraña babilla por aquí, que empezamos a tener mutaciones, el caso de Juan Ignacio ya le hemos hecho la boca a boca, tres o cuatro veces. Y no hay manera. Y no hay manera. Juan Ignacio. Bueno, nada, me voy a urgencias, a que me cosan la oreja, que me habéis mordido. Sí, bueno, Juanjo, muchas gracias, repito, y bueno, pues a esta otra ocasión. Gracias a vosotros, encantado de haber pasado este rato con vosotros. Carlos Canales, muy buenas noches. Hasta luego, ahí voy a preparar mi guerra zombi. Tu guerra zombi, haznos sitios en ese refugio, en Maís Secuesta, muy buenas noches. Pues eso, lo que hemos dicho, vámonos para allá. Jesús, muy buenas noches. Un placer, hasta la próxima semana. Y bueno, y después de este programa, bueno, oscuro, oscuro por aquello de, no solo por, no por el culto vudú, como tal, sino también por todo, el fenómeno zombi, y después de todas esas miermas, de las sangres, de las hormigas zombi, de todos los hongos, que ha habido por aquí, pues bueno, terminamos el programa, con un poquitín más de alegría, que no todo es tristeza, y mucho menos, en lo que es el Caribe. Muchas gracias, por acompañarnos, os recordamos, como hago siempre, en nuestra página web, laescóbula.com, y por supuesto, en nuestra presencia, en las redes sociales, en Facebook, la página oficial, laescóbula de la brújula, y en Twitter, nuestro perfil es, arroba, laescóbula7. Muy buenas noches amigos, tratar de ser felices, e ilustraros, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!